A ver, el Perú está pues este ensimismado, ¿no? El Perú está absolutamente ido con el tema del mundial. El mundial lo es casi todo y Paolo lo es casi todo. En los últimos días, dos tres días, ha comenzado a sembrarse una duda razonable sobre la posibilidad infausta que creo que nadie quiere que Paolo no vaya al mundial. Pues ni bien esto se ha hecho público, han comenzado pues las viudas de Pizarro a operar pues en los periódicos. Y resulta que hay runrunes de que están haciendo lobby para querer ese Pizarro. Ayer el Tigrillo lo informó, lo informaron otros medios también, bueno, ahora nos vamos a matar de risa con el Tigrillo con una rectificación que yo no creo que tenga que dar, pero el hecho es que este Pizarro pues tiene sus viudas, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, si no va Paolo, que vaya Pizarro, pese a que no mete goles, nunca metió goles en la selección, eso ya la historia de Pizarro es artísimamente conocida y repetida, de que creo que sigo el descenso con el Colonia, no estoy seguro, le ha ido pésimo con el Colonia, pero, ¿lo están empujando a Gareca? ¿De verdad ha habido, usted cree que había una reunión? Ayer hablé con Felipe Cantuera, me dijo que él no se ha reunido con Oviedo ni con Carlos Delgado, que no lo ve hace meses, que él no cree que Pizarro tenga que ir a la selección, que no es parte de la viuda de Pizarro, Natalia, un primo me ha mandado, este, un Twitter desde Estados Unidos, que él tampoco ha sido parte de ninguna reunión, y la gente dirá cuando el río suena, piedras traen, esto inclusive ha motivado que un tal Machucci, el cual requiere talco, evidentemente, para sus pies, le ha mandado una carta a la rectificación al Tigrillo, y sale en los medios, en el programa de Philip Butters, sepan ustedes que yo estoy alejadísimo del fútbol, y que yo lo convoco al Tigrillo, al programa, y él, pues, es una persona que tiene muchísimas experiencias que yo en el periodismo deportivo, además no es el único que lo ha dicho, pero en fin, ¿qué opina usted? ¿De verdad creen que existe un lobby para presionar la vuelta de Pizarro a la selección? ¿Lo quieren agarrar de tonto? ¿Lo están presionando a Gareca? Porque salen medios y resulta que yo no fui, que fue Teté, la Federación Saraña, se sufla, se quieren hacer ellos como que si están ordenaditos con los jugadores, vayamos ubicándonos, vayamos ubicándonos, ¿no? No es mérito de Oviedo ni el tal Machuche estar en la, en el mundial, ¿ah? Esto no es consecuencia de la planificación, control, no, no hay, que no vendan humo, ¿ah? Yo sé que a ustedes les molesta, pero Gareca no hizo los puntos, ¿ah? Ok, bacán, jugaron, intentaron, se acercaron, como se acercaron, y estando cerca se ganaron con los puntos, está bien, pero no me vengan a decir que tiene mérito Oviedo, acá no hay, no hay, no hay un solo directivo con mérito, no se vengan a arañar acá que ellos son una sola fuerza con los jugadores, ni siquiera les han pagado los premios. Yo había escuchado ese cuento. ¿Qué opina usted? ¿De verdad usted cree que hay lobby para presionar que vaya Pizarro a la selección si es que no va Paolo? Le estoy preguntando por el lobby, no le estoy preguntando si está de acuerdo con que vaya o no. ¿Usted cree que hay presión, que lo están presionando a Gareca? Esa es la pregunta. 251-94-22-467-44-99. ¿Ustedes creen que hay presión para Gareca, para que regrese Pizarro, si es que no va Paolo? 7 y 15, a los buenos días. A los buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Cristian, de Cerríos. A ver, Cristian, cuéntame. Yo sí creo, yo sí creo, porque siempre, ese es su sueño, y él su sueño lo cumple, dando plata a todo, pagando todo, siempre, ese es un sueño de él. Ya. Pero ya si lo convoca, ya Gareca ya, no creo que lo convoque tampoco, pero sí lo están presionando. Yo no creo que Gareca sea un tonto, un tetelememe, un ido, yo no creo, ¿no? Este, Gareca evidentemente no se va a poner a hablar mal de Pizarro, pero bueno, no hay ninguna razón por la cual la tengan que convocar, pero ya estaban hablando inclusive de la despedida de Pizarro con la selección. Bueno, 7 y 16, aló, buenos días. ¿Usted cree que hay presiones con, para con Gareca para que convoque a Pizarro si es que Paolo no va? 7 y 16, aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Joel. Joel, cuéntame. Sí hay presión, hay presión de parte de todos los medios, se nota, ¿no? Se nota cuáles son los periodistas que hablan. Lo que mencionaste bien es cierto, tratan de sembrar la palabra Pizarro por todos lados, eso es cierto, y es el mismo, y es el mismo paquete de periodistas, de de mermeleros que quieren meter a Benavente, es exactamente el mismo grupo, entonces, se nota pues que que esto se mueve así, ¿no? Ahora. Ya, pero ¿tú crees que estén presionando? Yo no creo que Gareca lo convocó. No, 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 no estoy hablando de presión mediática, ¿tú crees que ha habido presión en una reunión que han ido a hablar de Gareca? Ah, no, mira, en la vida. No sale a decir quién fue, no, no, o sea, él está soltando un balazo al aire, ¿no? O sea, que si lo han presionado y que si ha estado. Ahora, la federación ha desmentido solamente lo de Pizarro y no ha dicho, no se ha pronunciado con respecto a todo lo que dijo el tigrillo de la reunión, ¿ah? Pues asumimos que debe ser cierto que la situación de Paolo es complicada, que lo del estadio así fue, porque eso no lo mencionan, solamente mencionan el tema de la presión a Gareca, y este, entonces estamos fregados con el tema, la parte de Paolo, se nota porque no lo han desmentido, y este, y con respecto a lo a lo otro, bueno, pues este, no, no se sabe, no se sabe si será un balazo del tigrillo, ¿no? Igual él no va a revelar seguramente su fuente, pero eso no hay como confirmarlo, ¿no? Yo te cuento, en este y en otros medios, en este y en otros medios se ha hablado de una reunión entre Felipe Cantuaria, Subiedo y un, y Carlos Delgado. Sí, ahora. O sea, para que te des una idea, yo estoy como reitero, hermano, yo estoy fuera de esta cuestión, yo ni periódicos deportivos leo, no he visto un solo gol de nadie, o sea, no sé ni quién juega en el gol, pero yo estaba ayer haciendo una gestión, y me llama, Felipe Cantuaria me dice, hoy yo no he estado, yo no he sido, me llama Natalia Amprimo, me llamó Humberto Jara, me dice, yo no he trabajado ni para apoyo, ni para no, o sea, todo el mundo está desesperado. O sea, yo decía, ¿yo qué tengo que ver en esto? No, que yo no he estado, que yo no, Felipe Cantuaria me decía, hermano, yo he estado de viaje, yo no lo he visto a Carlos Delgado, yo creo que, 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 ¿cómo se llama? Que Pizarro es un desastre, muy deficientas, como habla la contraria. Ya, ya te dijo, ya te dijo, ¿no? O sea, pero igual, ¿no? O sea, al margen de la anécdota que si eso no es lo de, lo de, este, lo que ha mencionado el Tigrillo, porque va a quedar como anécdota. Eh, no, los de Pizarro sí están haciendo presión por todos, ¿no? Sí, sobre todo los medios, ¿no? Ok, hermano, me quedó claro, Joel, gracias. Siete de la mañana con dieciocho, vámonos a la pausa, regresamos. ¿A qué hora llega, este, Carlos Alberto, rectificación, Carguancho? Carlos Alberto, rectificación, Navarro, llega a las siete y cuarenta y cinco de la mañana, no se va a rectificar, ¿ah? Y yo sabía desde que vi la carta notarial, porque la publicaron también a través de las redes, que el Tigrillo no se iba a rectificar. Además, ¿rectificar de qué? ¿De qué? Pues claro. Claro. Él es periodista, él tiene fuentes, él sabrá y será responsable de lo que ha dicho. Y además el río suena, Philly Waters. Y además Matute, Matute, ¿qué es Matute? Matute no era el que... Matute le da un gato. No era el que agrupaba a todos los gatos y los perseguía. ¿Quién es ahí? Entonces debe ser alguna analogía, como él es Matute, quiere perseguir a un gato, sino a un tigrillo. A un tigrillo, no sé, pues que vaya con Cucho, con Panza, con Demóstenes. ¿Quién es Oviedo? ¿Benito Bodoque? No sean mal. Más que payaso soy, hay que mandar un... Yo hay que contratar una camioneta de talco a la Federación Peruana del Fútbol. Mucho pesuñento hay ahí. Mucho, mucho chistoso. Mucho pesuñé, mucho pesuñe, hermano. De sobrante y talco, hermano, que se bañen. Siete de la mañana con diecinueve. Pausa, regresamos. La pregunta es, ¿tú crees que existe un lobby para presionar la vuelta de Pizarro a la selección? ¿En qué dirigentes le están diciendo y se están poniendo en el pellejo de Gareca para decirle que lleve a Pizarro? ¿Tú crees que Oviedo está presionando a Gareca? ¿Tú crees que la mañana con veintiuno? Aló, buenos días. Le ruego bajar el volumen a la gente que está del otro lado, le ruego a Yoshi o aquí que quien esté contestando en el teléfono que le diga a todo el mundo que llame exitosa al dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós de cualquier lugar del Perú del mundo o al cuatro seis siete cuarenta y cuatro noventa nueve que baje el volumen de su receptor para que no lo cumple. Ahora sí, aló, buenos días. Aló, buenos días, me habla Julio Sánchez de Chica de Chambuyape. ¿Qué tal señor? ¿Cómo está usted? Un gran saludo a la gente que está en los ciento seis punto nueve de la FM, adelante. Yo creo que la Federación Peruana, si hay, hay una presión para Pizarro. Yo creo que Pizarro nunca dio nada por la selección. Pero usted cree, no le he entendido, usted cree que que están presionando para para que Garica lo lleve o no cree? Claro, hay una, claro, hay una presión mediática ahí, porque Pizarro, usted sabe que tiene dinero y está presionando a todos los periodistas mermeleros. Ya está bien, pero los periodistas son una cosa, pero dirigentes que se hayan sentado dirigentes y que le han dicho a Garica que lo convoque. Claro. O sea, Oviedo está atrás de esto. Hay una presión, hay, hay una presión hacia el entrenador. No creo que Garica se deje manejar. No, yo tampoco creo. Lo que ha hecho por la selección. Ok, ok, muy amable, un gran saludo a todos Chiclario que nos escucha. Siete de la mañana con veintitrés, ya viene el Tigrillo. Carlos Alberto, rectificación Carguancho, en minutos, con su bloque deportivo. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Juan Pedro, de Rima. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Lo escuchamos. Ya, este día es comercio, nomás llamen a Pizarro, periódico, por acá, periódico, por allá, y si quieren saber qué presunientos han estado ahí en la, en la reunión ese, llamen a los del restaurante y van a saber qué son los presunimientos. Obvio, se está reuniendo con el padre de Pizarro, ya han estado arreglando, es un arreglo esto. Usted sabe la generación, eh, corren miles de millones. Miren, síguese usted acá, nomás, Obiedo, ¿cómo ha hecho? Con este Cantuarias. Pero Felipe me ha dicho que ni he estado acá. En la ruina. Felipe, Felipe me ha dicho, el problema es, el problema es, el problema es Felipe, que Felipe trabaja con Obiedo, pues entonces la gente va a creer que, que si Obiedo va a hacer algo, Felipe, pero yo le puedo decir, Cantuarias, más llamas, me he dicho, por su madrecita, por la tía María Ángela, me he dicho, yo no me he reunido con Obiedo, ni con Carlos Delgado. Cantuarias, acá en Tumán, también. Por eso, pues, te dices el error de Cantuarias, que haces trabajando en Tumán. ¿Sabe cuánto le están pagando los trabajadores? Cien doles mensual. Y está bien, pues, pero eso, ¿qué tiene que ver con Pizarro? Imagínese. Pero también hay que recordar que Gareca es un tipo que le ponen los jugadores, o sea, él no es un gran entrenador, es un tipo que ha de la suerte, ya sabemos todos, y que ha llegado el Perú, pero no es porque Gareca, por lo tanto, Gareca, para mí, resulta siendo un monaguillo que le pueden decir, ponga Pizarro, saca ese, ponga... Pero Oblita no lo quiere a Pizarro, ¿ah? No, pero hay, hay, hay otros medios que dicen que sí, hay algo por ahí, no sé. Hay algo, allá, a ti te tinca, te huele. Sí, 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 no, y aparte que eso, que volviendo al tema de Gareca, porque ningún, ningún entrenador aceptaría que le pongan jugadores, pero Gareca, pues, ha llegado de la nada, lo hemos hecho millonario al tipo, ahora gana más de ciento cincuenta mil dólares. Bueno, pero no de la nada, Gareca, a ver, pérate, pérate, Gareca ha tenido trayectoria como entrenador, y que se gane su plata, ¿no? Este, que siempre ha hecho lo que se le da la gana, y que Carlos Ligado se computa, que puede hacer lo que se le da la gana con Pizarro y con un montón de gente. Pero, ¿tú crees que sean tan torpes de mandar al representante de Pizarro a hablar con Oviedo, para que Oviedo hable con Gareca? ¿Tú crees que así son de, de torpes? No, 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 yo considero que más bien ahí existe un lobby subterráneo que definitivamente tiene el objetivo, el objetivo es ese, ¿no? Pizarro es una persona, bueno, al menos por lo que se escucha en la noticia, es una persona bastante caprichosa, tiene, tiene el uso de que quiere participar en la selección, y lo hace todo lo posible. Bueno, es que sacan cada nota, pues, este Pizarro, este, comió papa a la guancaína en Alemania, este Pizarro extraña al Perú, este Pizarro, o sea, hay, 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 cada noticia extraña con Pizarro, pero ahora, para que te des una idea, a mí me, me, me llama Felipe Cantuarias, me dice, yo no he estado en el club empresarial, pero me había llamado otra persona, reitero, yo estaba absolutamente ajeno a la noticia, o sea, yo estaba en una agencia de viajes viendo mi viaje julio, hermano, y me llama un papa y me dice, oye, estoy almorzando con un amigo mío que lo ha visto a, a Felipe Cantuarias, y lo ha visto a Carlos Delgado con Oviedo en el club empresarial, y lo conoce del Carmelitas a Carlos Delgado, y le digo, discúlpame, no te entiendo, le digo, estoy en otra cosa, hermano, señorita, yo quiero en el ten de acá, y yo te cuelgo, hermano, la ultimita, yo no entendía nada, hermano, pero en fin, o sea, tú sí crees que hay presión para, para con Oviedo. Yo, yo, yo considero, y, y podría asegurarte que, en los, en las próximas semanas, eh, va a salir esa noticia de que, si no va. Bueno, yo no confío en Oviedo, ¿no? Oviedo es capaz de hacer. Una suerte de figura futbolística, una cosa que. Sí, sí, sí. Y el lobby se está trabajando, no, y ahora, se está trabajando de hace más o menos como hace dos meses atrás. Ok, hermano, gracias. Siete de la mañana con veintinueve, la gente parece que le crea al Tigrillo, ¿ah? Parece que le crea al Tigrillo, ¿hasta dónde va? Nadie me ha llamado a decir que el Tigrillo ha sido de boca y tal, y por si acaso no he sido el único que lo ha dicho, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Tigrillo no tiene que se amedrentar, ¿ah? A mí Burga me metió seis queridas, ¿dónde terminó Burguencana? Y si yo tengo que apostar, por ahí va a terminar Oviedo, ¿ah? A Oviedo se le va a acabar la suerte, ¿ah? Siete y treinta, aló, buenos días. Aló, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Carlos Salarcón de Chorrillos. Carlito Salarcón de Chorrillos, primo de José Olaya Balandra, cuéntame. Yo supiero que hay presión a Oviedo para que Pizarro vaya al Mundial. Ya. Ya desde que Perú clasifica, yo creo que a Pizarro se le haría el esperanza de poder participar. Y otros medios más dicen lo mismo. Qué raro, ¿no? Siete y treinta y uno, pausa, regresamos. Siete de la mañana con treinta y seis, el Perú se pregunta, ¿se fue de Boca el Tigrillo? ¿Se rectificará el Tigrillo? ¿Será Carlos Alberto rectificación Carguancho? ¿Suspenderá lo dicho? ¿Le podrán cautelar? ¿Lo está apretando la Federación? ¿Aflojará el Tigrillo? Lo vamos a ver en unos minutos, pero le pregunto a usted, ¿usted cree que hay lobby, que hay presión para Congareca de dirigentes que se acerca el representante de Pizarro? ¿Va a decir que si no va Paolo, que está listo, que está calentando ahí al costado con su charcot? Dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós cuatro seis siete cuarenta y cuatro noventa y nueve. Llame usted y opine libremente en exitoso. Hasta el momento todo el mundo le está le está creyendo al Tigrillo. Ahí está, están creyendo, no me ha llamado, y en el Twitter de exitosa PE, olvídense, Kike, si esto lo poníamos en el Twitter, reventaba el Twitter. Aló, buenos días. Buenos días, mi querido Felipe Báter. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Habla con Julio de Cusco. Culito, Causacho, un Cusco, ombligo del mundo, capital del imperio, el único imperio de la historia de la humanidad en el hemisferio sur. Dígame usted, ¿hay presión sobre Garenka? ¿Le cree o no le cree al Tigrillo? Mira, todo el mundo sabemos que hay presión. Estamos viviendo en una etapa donde hay mucha corrupción en todos, en todas las instituciones. Hay desconfianza, entonces. Hay desconfianza, y todo el mundo, toda la gente sabemos, y eso va a ser... Pero Oviedo es juzgueño, o sea, Oviedo es un paisano, ¿usted no confía en Oviedo, entonces? Claro, no, 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 ahí, 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 está corriendo billete, ahí... ¿Billete? ...hacer meleros que están tras de eso, que han recibido billete, ya pues. ¡Ajá! Eso es lo que está sucediendo... Ah, ya. ...en el fútbol peruano. O sea, ¿usted no confía en los dirigentes que rodean a Gareca? Gareca, exactamente. ¿Pero usted confía en Gareca, o Gareca es un TTLMM manejable? Sí, lo están manejando de manera fácil. ¿Usted cree que lo manejan y fácil todavía? Sí, sí, fácil lo están manejando. ¡Uy, ay, ay! Está dejándose manejar, no debería hacerse manejar. Ajá. Está bien, hermano, gracias. Saludos a la gente del Cusco. Un desayunazo en el Ayo, hay una pizza en el Chesma y extraordinaria. Se va a ver el Cusco. Ahorita está terminando la misa en Quechua. Saludos al Cusco que escucha exitosa en los 99.3. Llame usted de cualquier lugar del mundo, tuitea al arroba exitosa. ¿Usted cree que hay presiones para llevar al mundial a Claudio Pizarro de parte de los dirigentes para con Gareca? Ese es el punto. 7 y 39, eso rompería el grupo. Rompería el grupo. Imagínese, que se quede afuera Benavente, que se quede afuera alguien que ha sido parte de esta historia. Parte importante, secundaria, terciaria, pero parte de, sería evidente que había un lobby, ¿no? Sería tremendo para el grupo. Evidentemente, lo peor que nos puede pasar es que no vaya Paolo, ¿no? 7 y 40, a los buenos días, ya viene el Tigrillo. Buenos días, Fili Bácer, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Buenos días. Acá, desde la cálida ciudad de Huacho, te saluda, compadre. De Huacho, hermano. ¿Hay salchicha? ¿Hay salchicha? Hay mucha salchicha. Y hay mucho... Y los estamos esperando a todos los... A todas las personas que quieran visitarnos a esta acogedora ciudad. Ya. Cuéntame una cosa. ¿Tú crees que lo están presionando a Gareca? ¿Que Oviedo está presionando? ¿Que Oblita se está presionando? ¿Tú crees que han habido reuniones conciliábulos a puerta cerrada o en el club empresarial para presionar a Gareca para que lleve a Pizarro? Mira, los lobbies siempre van a existir, porque hemos tenido un presidente lobista. Y siempre van a haber... O sea, PPK está trabajando para Pizarro. Pero mira, Fili, yo pienso que acá debemos respetar la decisión del técnico. Ajá. Es un técnico que nos ha llevado al Mundial. Lógicamente, le cambió la mística a los jugadores, a las personas que se entregaban a la selección y debemos dejarlo trabajar. Lamentablemente, pues, acá hay periodistas que usan el micrófono para sacar sus frustraciones. Quizás alguien haya querido ser futbolista y no han podido. Ya, pero ¿qué tiene que ver un periodista? Yo no estoy preguntando si hay lobby de prensa. Porque hay una corriente de amigración hacia un jugador y eso no me parece que esté bien. Ya, pero espérate, pues, hermano. Yo no te estoy preguntando si son periodistas. En la misma vaina. Pero, hermano. Tiene que ser objetivos. Pero espérate, yo te estoy preguntando a ti si tú crees que hay dirigentes, no periodistas, periodistas, el periodista, hay las vías de Benavés. El periodista está haciendo la fama y están creando el encono nuevamente hasta la selección. Debemos respetar los procesos. Ya. Y el dirigente, el presidente, o el perdón, el entrenador dice que si tiene que ir Pizarro, que vaya. Que si tiene que ir Juan, que vaya, Juan, que vaya, Juan. No, pero no me estoy, te vuelvo a preguntar, te pregunto, hermano, por tercera vez. ¿Tú crees que dirigentes, no estoy preguntando del lobby periodístico de presión mediática, que es evidente que hay cantidad de gente que derrapa, culatea por Pizarro, ¿no es cierto? Te estoy preguntando por dirigentes. ¿Tú crees que Oviedo está atrás de yo no, yo, mira, yo no podría decirte pues, no, no, no estoy a ese nivel de decir sí o no. Ya. Acá debemos dejar trabajar al entrenador, es el que tiene que decidir. Ya, ok, está bien, hermano. Un abrazo para la gente guacho. Muchas gracias, Fili. Un abrazo a ti, hermano, siete y cuarenta y dos. Hay presión, ¿no? ¿Para qué se metieron bien babosos, ¿no? ¿Cómo se le ocurre mandar una carta notarial al tigrillo? Se han pelado. No, son sonsos. Y eso es lo que pasa cuando ponen gente babosa, pues, a manejar el fútbol. No saben de lo que trata. Todo el mundo en el Perú está susceptible, desconfía de las instituciones y están generando una tormenta en un vaso de agua. ¿Para qué le mandaron la carta al tigrillo? Al tigrillo lo escuchan en 68 ciudades del Perú. Hay que ser burro. Ahora van a tener que la maquinaria de su mermelada, todo el mundo decir, no, no, no. ¿Para qué? Ni siquiera tenía. Es como echarle azúcar a la Coca-Cola. Ni Jaime Delgado le echar azúcar a la Coca-Cola. Allá viene, Jaime Delgado. Aló, buenos días. Aló. ¿Con quién hablo? Fernando de Miraflores. ¿Cómo estás? Yo muy bien, hermano. ¿Tú cómo estás? Oye, Filip, a ver. Yo creo que ahí tú al tigrillo deberías pedirle su mermel y yo su pasaporte. Tal vez el chileno, hermano. Porque esa es la real demostración que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Entonces, lo que yo pienso, ¿ya? Es que o Capuña haya dicho, oye, tigrillo, hay que elevar el reiki, inventa algo, porque no puedes estar inventando esa estupidez. Ya, pero una pregunta. Yo te puedo asegurar algo. Cariño, tienes que mejorar el nivel de tu bloque deportivo. A ver, pero espérate, espérate, espérate. Perdón. A ver, a ver, a ver. Para, para, para la mano. Nunca, este, no, no, no ha destacado. A ver. Por favor, hermano. Incluido con todo cariño, hermano. A ver, yo te lo digo, yo te lo digo, perdón, yo te lo digo con todo cariño. Este, yo no he destacado. Yo he sido largamente el mejor periodista deportivo del Perú. Seis años seguidos se ha avasallado en el tema. Y del tema sé. Y yo te puedo decir una cosa. Acá no tiene nada que ver Capuñay. El señor Capuñay ni baja este piso. Ni baja este piso. Así de sencillo. O sea, eso sácatele de la cabeza. Y a mí de periodismo deportivo en el Perú no creo que haya ni uno que me pueda enseñar. Así, así, lo digo así. Para que le duela a la gente. Así que Capuñay ni habla con el Tigrillo. Además, Capuñay ni el fútbol le gusta. 7 y 44. Además, no ha sido el único que le ha dicho el Tigrillo, por si acaso. Lo han dicho en dos otros medios. En dos otros medios. Pero por algo es que el bloque deportivo en radio más escuchado del Perú es largamente el de Tigrillo Navarro. Por si acaso. No lo digo yo. 7 y 45. Aló, buenos días. Aló. Aló. 7 y 40. La cantidad de gente que le crea el Tigrillo. Un señor dice que son babosadas, estupideces. Ha dicho que ya el Tigrillo responderá. Una llamadita más. 467-44-99. Aló, buenos días. Sí, señor. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jean-Pierre Chumpitás. Señor Chumpitás, nombre... De Chorrillo, señor. De Chorrillo. De sangre azul, futbolera. Cuénteme. Es para hacer una entrevista. Bueno, comentar sobre lo de Pizarro. Cuénteme, señor. Lo escucho, señor Chumpitás. En primer lugar, quiero decir que el señor Tigrillo es el gato del señor Philly Battle. ¿Tigrillo mi gato? Porque todo lo que dice el señor Philly Battle lo hace y lo dice el Tigrillo, que no tiene personalidad. Es un maloso. Ahora, ¿para qué están haciendo tanto drama en una novela que no tiene ni fin? Pero perdón. El problema es el que cómo se llama, agarra y lo que van a hacer con Pizarro es lo siguiente. Los van a invitar a un partido de despedida nada más y acabó el problema. No sé por qué tanto se va a dar un paso de agua. Pero disculpe, señor. Los que han mandado una carta anotada al Tigrillo, no a Mía, es la gente de la Federación. Para que se dé una idea a usted, señor. El bloque deportivo del Tigrillo, yo ni sé de qué trata. No sé de lo que va a hablar el Tigrillo. Nunca. Yo pregunto, yo me pongo acá a escuchar, nada más, como usted. No es mi gato. Es más, le digo, mi hija menor quiere gato. No me gustan los gatos. El gato es un animal hipócrita, que se mea y apeta a pichi. No le entiendo. No me gusta el gato. No me gusta Garfield. No, no me gusta. No me gusta. No me gusta. El gato con bota. No me gusta. En fin. Son 7 y 46. Vámonos a la pausa. Regresamos. Tigrillo. Chochera, causa y adult. Dame, ¿cuál es tu fruta favorita? Entiendo que tú vas a ir a Piedras Gordas 1. Vas a estar en régimen cerrado. ¿Qué fruta te vamos a llevar con Quique Bravo Prado? Con Yudicita. ¿De repente quieres que te llevemos a la cana tu desayuno de Deli Bakery? ¿Qué hacemos, Tigrillo? ¿Qué vas a hacer con la rectificación? ¿Serás? ¿Vas a hacer, Carlos Alberto, rectificación Carguancho? Tigrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Filipovich? Bateroff para todos los que nos sintonizan, nos escuchan en todo el Perú. Mi saludo y mi agradecimiento por las muestras de solidaridad que encuentro a esta altura de la mañana y anoche también. En fin, a ver, vamos a comenzar por esta carta que tiene el Fondo Musical, además. Y yo lo voy a tratar con absoluta seriedad. Y digo que voy a tratarlo con absoluta seriedad porque cuando a un periodista se le pone en discusión su credibilidad, se tiene que tratar con absoluta seriedad. Déjame decirte, mi querido Filipovich Bateroff, que esta carta, en primer lugar, me causa molestia porque no hacen mención de nuestro programa EDN, donde fue que informamos que una de nuestras fuentes nos había pasado información de los puntos que se habían tratado en una de las reuniones de los directivos y miembros del Comando Técnico de la Selección Peruana de Fútbol. Porque dicen, solicitamos rectificación de información falsa difundida en programa radial Filip Bateroff en exitosa. O sea, me ningunean como EDN y eso... Claro, que me quieren maletear a mí, ¿cómo te hagan ningunear? Claro, ¿me entiendes? Entonces, claro, quieren disparar con una sola bala, tratar de herir a dos personas, lo cual, por supuesto, yo creo que estamos lejanos de eso. Y además, en el primer párrafo, luego de dirigirse hacia mí, porque no saludan, dice el señor Navarro, Bueno, en la emisión de hoy, o sea, quieren ser duros, me imagino, del programa del periodista Philip Bateroff, usted ha difundido información absolutamente falsa. ¿Cuál es la falsedad? ¿Por qué se arañan? Ahora, como dicen ellos, ¿no es cierto?, dicen que la información ha sido absolutamente falsa. Yo hablé de los cuatro puntos que hemos señalado, ¿ok?, y que luego han sido ratificados por algunos medios. O sea, que yo no he escuchado ayer, porque discúlpame que te diga, este, Philip, ayer tuve un día bastante recargado, y en horas de la tarde, inclusive, me había comprometido con un medio televisivo para dar una declaración, pero me estaba entrevistando Eric Cantona en el Estadio Nacional y... ¿A Cantona te entrevistaba a ti? Perdón, perdón, yo no entrevisté a Cantona, el señor Eric Cantona, ídolo del fútbol francés, ídolo en el fútbol inglés, me entrevistó, si quieres que te diga. Está bien, hermano, discúlpame, discúlpame, desde que ha salido en exitoso, es el antes y después de tu carrera, Tigrillo, y la verdad, a mí me llamó Cantona. Le dijo, Philip, ¿quién es ese maestro de maestros que está contigo? El Tigrillo, el hijo de Tito Navarro, cierto, ah, ya, lo voy a buscar, me llamó Eric, ¿qué cosa quieres? Y por si acaso, ya después de haber estado esa tarde en el fiesta, ya no quiero fruta, quiero ese loche relleno de lúcuma. Pero sigue, ¿cuál es la información falsa? Porque se ha arañado este señor Matute que requiere de talco. Hablan fundamentalmente de la gran relación que ha existido y la falta de interferencia entre la dirigencia y el comando técnico. La información que me envía mi fuente, ¿ok?, es una información que nace desde la reunión que tuvieron los dirigentes y los miembros del comando técnico. Y yo, déjame decirte, creo en esa información. Yo, cuando a ti te pasan una información, tú tienes que analizar, tienes que cruzar, porque no hay solamente una, o sea, no es la información de una sola persona. Hay una persona que estuvo en el hotel country, ¿ok?, y otra persona que me pasa la información de la reunión. Y casualmente, mira, primero tengo la información de la persona que está en el country, y la segunda información de la que me dice de lo que pasó en la reunión. ¿Y a quiénes estaban en la reunión, según tú? A ver, la información que me envían a mí era que estaba Oviedo, Oblitas, Gareca, Matute, me informan que Castañola, me dicen que, inclusive Villavicencio, dicen que estuvo... ¿Qué dice Villavicencio? ¿Curro Villavicencio? ¿Metiche? Se llama Felipe Villavicencio, es el secretario adjunto que es el que sí sabe de norma deportiva internacional. Ya, Natalia Amprimo no estaba. Me dicen que sí estuvo Natalia Amprimo, es la segunda información que yo recabo. Ya, ok. Entonces, pero escúchame, los nombres, o sea, los nombres están, y yo los presento, porque es la información que yo recibo. Y cuando me dicen los puntos que se tratan, tienen que ver precisamente con las situaciones. ¿Por qué? Se habló del tema de José Paolo Guerrero, tú Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, ¿ok? Entonces, tenía que estar el señor Villavicencio... Pudo haber estado el señor Amprimo. O sea, la información que me pasan a mí, yo le doy credibilidad. Ya. Esa es la verdad. Ya. Y es en ese momento en que me pasan toda la información. Ya, esa información, la información que habla del pedido. Pedido. Yo no he dicho que Gareca se niega a jugar con Arabia Saudita. Hay un pedido de Gareca para no jugar en Arabia Saudita. Me imagino, me imagino, recomendado por Juan Carlos Oblitas, porque por la experiencia que vivió Juan Carlos, en el año 82, donde Perú saturó de partidos preparatorios días antes del Mundial, Perú fracasó. Supongo que debe ser por eso. El tercer punto, el tema de Paolo, donde todos, todos llegan a la conclusión que es muy difícil que Paolo llegue al Mundial, porque ellos también me dejan información. E incluso, para cuándo sería la fecha del audodeltas. Y la última, que es el pedido para que convoquen a Claudio Pizarro. Ya, pero a ver, a ver, por si acaso me dice Natalia Amprimo, porque me ha llamado todo el mundo, como si yo fuera tu papá, pero en fin, que él está en Estados Unidos desde el 4 de mayo, que él no ha estado en ninguna reunión. Está bien, está bien. Pero en último caso, ¿dónde está...? Yo lo tengo que tomar por sí, yo lo tengo que tomar por sí. Ya, pero ¿dónde está el agravio? ¿Dónde está...? Yo no entiendo qué tanto brinco. ¿Cuál es...? ¿Por qué la carta notarial que te quieren atarantar? Mira, Filipe, tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Como dice mi tío Cuchiconcio Carrito Sanamitarte y Moscoso Alcalde de Santa Cruz, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y al respecto, tenemos años en esto, yo soy tu mayor, y ya tenemos experiencia. Entonces, si tú le das lectura a la redacción de la carta, bueno, yo tengo que simplemente llegar a la conclusión en que si me rectifico o no me rectifico. Ya, pero ¿cuál es la rectificación? No entiendo. Por eso digo yo, acá no hay una precisión sobre el tema, sobre el punto, sobre la frase que dije. No está entrecomillado, porque dice acá, o debo entender que cuando dice que ha difundido información absolutamente falsa, me gustaría en principio que precisen. No hay una precisión. Y segundo, yo no he acusado de delito a nadie, ¿ok? ¿He insultado a alguno de los mencionados? No. En absoluto. Ni lo he insultado, ni lo he acusado de algún delito. El bien protegido, que me digan ellos cuál será. Bien jurídico tutelado. Dicho se pasa, Natalán Primo está en la sintonía. Está escuchando, Natalán Primo. Bueno, me parece muy bien. A él no voy a recurrir, por supuesto. Disculpen, doctora Primo, pero tengo abogados de taría superior a usted, así que me han sido recomendados por personajes que conocen de esto. Entonces, simplemente tengo que decirle que esta carta que firma Juan Matute Quiroga y que lo obligan a firmar a Antonio García Pai, ¿ok? Que dicho sea de paso, Antonio García Pai no puede ver ni en pintura, ni a Carlos Delgado, ni a Pizarro. Él ha trabajado en Image y sabe perfectamente lo que son. Yo solamente debo decirte algo, Filipe. Ya. ¿Quién debería de firmar esta carta? Oviedo, ¿eh? Ok. ¿Y si no está Oviedo? Oblitas, ¿eh? ¿Y si no es? No, no. Oblitas no tiene el cargo para esto. No, secretario. ¿Quién es el secretario general de la federación? Yo te digo una cosa, Filipe. ¿Quién firma los documentos de una institución como esta? ¿El que tiene representación legal, sí o no? Claro. Ok. ¿Quién tiene representación legal? Matute. Sí. ¿Quién tiene representación legal? Antonio García Pai, pero lo hacen firmar. Ok. Listo. Yo tengo un altísimo respeto por Antonio García Pai. Y sé las circunstancias que lo han colocado para que firme esto. O sea, debo de entender eso. Además, es una... Perdón. Es la amenaza con un soplamoco. O sea, porque número uno, no tienen cómo recurrir. Que vayan al Poder Judicial. Es más, Tirillo, yo te presto a cualquiera de mis abogados. Yo me he paseado al Poder Judicial con Burga, con Oblitas. ¿Qué te vas a pelear con Oblitas? Ahorita te conoce a ti toda una vida y nunca te ha mandado una carta notarial Oblitas. Es que esto no tiene que ver Gareca. Son estos babosos. Es gente que no es de fútbol, salvo Antonio García Pai. Al que lo tiene que haber obligado. Una tontería. Le tendría que mandar una carta, por decirte, en la tarde se delizó el tema de que Felipe Cantuarias se había reunido en el Club Empresarial con Oblitas y con Carlos Delgado. ¿Tú crees que Cantuarias va a mandar una carta siendo abogado y teniendo a todos de frente? Anoche, anoche, porque la información que proporcionó Gonzalo Núñez en el programa de Dos Deportes en la tarde señaló, y yo me sorprendí también cuando dijo que en el Club Empresarial había estado Edwin Oviedo, Carlos Delgado, representante de Claudio Pizarro, y Felipe Cantuarias. ¿Ok? Lo hacen escuchar un audio a Gonzalo Núñez, me imagino que de un grupo en el cual él pertenece, y en el que Felipe Cantuarias dice que él nunca ha estado, que esto, que lo otro. Sin embargo, minutos después, le confirman a Gonzalo Núñez, le confirman que no estuvo Felipe Cantuarias, pero sí, sí, el lunes, en el Club Empresarial, almorzando, estuvieron Edwin Oviedo y el representante de Claudio Pizarro, Carlos Delgado. Yo no sé si Carlos Delgado se habrá dedicado a la caña de azúcar, a la compra de azúcar, o de repente el azúcar la convierte en mermelada, o de repente tiene que fabricar mermelada para asuntos personales, pero la reunión se llevó a cabo. Entonces, tú tienes años en esto, yo tengo años en esto, la información que yo he recibido es la información a la cual yo le doy credibilidad. Ah, mira, mira, te cuento, yo, yo, mira, para hacerte sincero, Tigrillo, yo ayer estaba ocupado en otras cosas, y me llamaba Cantuarias, me llamaban primo, me llamaba otro pata mío, me dijo que lo había visto a Carlos Delgado, en el Club Empresarial, y yo estaba ocupado haciendo unos temas familiares y personales, yo lo conozco del caramelo, ha estado ahí. Entonces yo decía, pero qué, y cuál es el problema en último caso, ¿no? ¿Dónde está lo difamatorio? O sea, yo creo que hay gente que no tiene nada que hacer en la vida, que se cruza con cinco minutos de fama, se paga un pulireportaje y ya quiere hacerse famoso. O sea, esa carta notarial que te ha enviado es una cabal estupidez, porque de rumores está repleto el fútbol, ¿y dónde está la maledicencia? O sea, ¿cuál es la maledicencia de este tema? Filipe, me parece, me parece muy casual que una semana antes hayamos informado a través de Exitosa, en una mañana, creo que hace exactamente una semana, cuando dijimos, tenemos información del TAS, no de afuera, sino de adentro del TAS, y en el transcurrir de la programación de Exitosa, ya cuando eran las 11 de la mañana, en el programa de Nicolás Lucar, dijimos todo y le informamos a todos los oyentes de Exitosa, de los puntos que se habían tocado en el TAS. Inmediatamente aparecieron Twitters acusándonos de falsos, que todo lo que decíamos era falso, porque nosotros no estábamos allá adentro. Al día siguiente, Jorge Balbi, el abogado, uno de los abogados de Paolo Guerrero, que estuvo en el TAS, salió a dar cuenta de cada uno de los puntos que dijo Carlos Alberto Car. Entonces, qué casualidad que una semana atrás acusan de falsedad, lanzamos una información que nos brindan nuestras fuentes, en la cual nosotros creemos, y como yo he dicho, yo confío en mis fuentes. Siempre he dicho, cuando opino, cuando opino, digo la verdad. Cuando informo, es porque yo he recabado... Bueno, para que quede claro entonces... Déjame terminar, por favor. Es que son ocho y tres, que quede claro que no te vas a rectificar. Pero, 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 por favor, como he dicho anoche, en exitosa deportes, versión NICE. Ya. Como cuando ellos dicen que tengo veinticu... ¿Cuánto, cuánto te dijo que tenía este cifuente de ti? ¿Cuántos minutos tenías para que te rectifique? A mí dicen baboso, pues. Dicen que estaba becado por el Estado peruano allá, ¿no? Imagínate. Entiendo, te lo he expresado por respuesta y se entró. Era veinticuatro horas de recibida, la presente solicitamos, que no se rectifique la información, de lo contrario, nos veríamos obligados a tomar las acciones legales correspondientes. Yo les he dicho, no esperen que lleguen las veinticuatro horas, inicien sus acciones, yo tengo mis abogados, estamos para conversar con mis abogados, y ya me han mandado un adelanto de la situación. Con el mayor placer voy a responder, y si quieren que nos juntemos a conversar, no tengo ningún inconveniente de llegar con... Pero ni te juntan. Tirillo, Tirillo, no le hagas caso, son babosos. Es que hay un tema, hay un tema que sí tienes que hacer caso, y te digo, ¿sabes por qué, Filipe? Porque ellos inmediatamente han tuiteado, y tienen una red importante de casi un millón de seguidores, en la que dicen que yo digo falsedades, y eso no lo puedo tomar como una broma. Bueno, entonces, ¿tú querías ir a López al tal gato, ¿cómo se llama? Matute. Eso es lo que están analizando mis abogados, pero ¿sabes qué? Tampoco se puede tomar a broma, sino con mucha seriedad lo que está pasando con Sportimba.com, mi querido Filippovich, porque Sportimba te da la plena, la segura, la firme, y para hoy, mi querido Filippovich, hoy que es jueves tenemos Copa Sudamericana, juega Newells frente al Atlético Paranaense, el partido duro. Acá le vamos a jugar a un empate. Esta cuota paga 3.17. El segundo partido que te voy a lanzar, y a todos los oyentes de exitosa, es que en la Premier League juega el Wilhelm frente al Manchester United. Acá vamos a jugarle a la visita, que es favorito y paga 1.77. Pero si juegas las dos combinadas, te paga 5.61. Le metes 100 manguitos, ganas 561. Ya sabes, apuesta en Sportimba.com. Gracias, gracias, Tirio. No, 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 no me cortes, porque hoy, lo que tanto hemos estado esperando, y la gente, la sociedad, la sociedad del gole, hoy sale, hoy sale, la resolución de la segunda instancia en el Consejo de Justicia Deportiva y Honores del Instituto Provincial del Deporte, me dicen que nuevamente hay un voto que se resiste, y vamos a ver qué pasa en el transcurso. Y ya te contaré, más adelante o en la noche, las declaraciones del entrenador de Rodríguez, qué bárbaro. Lo ha hecho a Tirisa, pues. Lo ha destruido. Bueno, pero el corolario de esto, ¿sabes lo que pasa, Carlos Alberto? Cuando ponen gente ignorante en la Federación Peruana del Fútbol que no sabe nada de fútbol, como este señor Matute y su gerente de marketing, ¿no? Comenten tonterías, pues, como ponerle la camiseta de Chile a la de Perú, esas babosadas, ¿no? Pero ya esto, pues, es el colmo, porque según estos señores que de fútbol no saben nada de este Matute, así paguen public reportajes o le digan que sabe, no sabe nada, pues. Tanto no sabe nada que todos los dirigentes del fútbol peruano tendrían que estar mandando cartas todas las semanas del pinche año a todos los periodistas deportivos del Perú que dicen lo que tú has dicho con respecto a un jugador. Que le dijeron que van a convocar a tal, que van... Ahí no hay agravio, no hay nada. Pero no tiene nada que hacer. Es más, Felipe, no tiene nada que hacer. Han asegurado otros periodistas que Claudio está en la lista de 27. Pero disculpame Tigrillo, mira, que no es mi caso, porque yo también si hubiera querido, yo puedo querellar a la federación por haberme hecho racista, yo trapego el suelo con Oviedo y con Matute juntos, hermano. Pero como yo me gano la vida trabajando y yo no soy ni coimero, ni ladrón, ni asesino, ni usurpador de tierras, ni un payaso como estos, no me pongo a hacer esas cosas, porque hay payasos de toda índole. ¿Entiendes? No, tú tendrías, la verdad es que tú tendrías que querellarnos ahí. Esa es la verdad. Pero, eso están analizando mis abogados. Pero perdón, tú primero, hermano, te estás gastando en tus abogados, págame mi ceviche, hermano, es más importante para el mundo del fútbol que tú pagues el ceviche que te pelee con estos pesuñentos. Felipe, a ese almuerzo van a ir tus invitados y mis abogados. ¿Qué te parece? ¿Aceptas o no aceptas? Anda, ve a qué vas a decir, me invita, ve a qué vas a hacer. Pero me sigues, me sigues. A las 10 de la noche, Filippo. Le voy a mandar una carta notarial, le voy a decir a Antonio García Pai que te manda una carta notarial y lo invitamos a Antonio, hermano. Perfecto. Un abrazo, Filippo. Chao, Tigrillo. Quique, ¿quién viene luego de la pausa de los titulares de Yudicita Rodríguez? Ya estamos ya con Jaime Delgado para hablar sobre este amedrentamiento, este amedrentamiento también de los cines. Todo indica que va a estar en la misma celda del Tigrillo. Y le voy a llevar... Y le van a llevar comida con octógono. No, hermano, le voy a llevar... Con octógono le voy a llevar turrón de Doña Pepa. Suspiro a la limeña. Con octógono negro le voy a llevar chocolate y libérica. Le voy a llevar, además, popcorn de cine. Lo voy a hacer sufrir, hermano. Estos cines están amedrentando ahora Indecopy y Aspect para que les permitan, en el Poder Judicial, para que les permitan ingresar la comida que venden en sus zonas que están antes del ingreso. Y cuando lo metan preso a Jaime Delgado, a Crisolo y al Tigrillo, les voy a mandar comida de cine ahí. Eso viene después de la pausa a Philly Waters. Pausa, regresamos. Ahí tiene, piso el mundo. A ver, son las 8 de la mañana con 17. Yo he entrevistado y conversado con Jaime Delgado unas, no sé, 50 veces. Yo leo antes de ayer el periódico y dice que Cineplanet y Cinemark lo van a demandar a él como hombre de Aspect, a Crisolo Cáceres y también a Indecopy. Entonces, la idea es discutir con él en Indecopy y en Indecopy ganan, pierden o empatan. ¿No es cierto? Por toda esta cuestión de la comida de los cines en la cual yo discrepo de muchas cosas que puede decir Jaime Delgado y hace años discutimos pero de ahí a llegar a demandar o a denunciar a Aspect que es algo que yo no entiendo y por eso lo hemos invitado a Jaime. Ciertamente si lo meten preso yo le voy a llevar toda la comida arequipeña posible que tiene Octobo según él. Yo le voy a llevar su rocoto relleno, su tocino al cielo, su queso helado, sus bombones surtidos de Ibérica y así sucesivamente. Así que hermano cuando vayas preso te llevo tu comida con Octobo. ¿Qué está pasando Jaime? Y un chupe de camarones. Y un chupe de camarones. Dejemos la broma. ¿De verdad te han demandado Cinemark? No, no, no. O sea, Cinemark y Cineplanet han interpuesto una acción de amparo buscando que la resolución de Indecopy quede sin efecto. Es decir, el procedimiento regular en estos casos tú conoces Philip, es si has perdido en Indecopy tienes la acción contencioso-administrativa. Tú continúas por esa vía en el Poder Judicial para cuestionar la decisión del Indecopy y esto es lo regular. Pero aquí hay un salto de garrocha. Han planteado una acción de amparo porque la acción de amparo obviamente lo que están buscando es una decisión acelerada del Poder Judicial. es un salto de garrocha y lo que están planteando es que sus derechos han sido afectados, sus intereses han sido afectados, entonces como no están de acuerdo con la resolución del Indecopy han demandado al Indecopy, Aspeca ha sido por indicación del juez digamos invitado como un litis consorte voluntario para que acompañe este proceso. pero más allá que tienen el derecho de hacerlo a mí me parece que ni siquiera el juez debió admitir esto. ¿Por qué razón? Porque para plantear o sea tú tienes que agotar la vía correspondiente y la vía correspondiente es haber planteado una acción contencioso administrativo y eso lo sabemos todos los abogados pero finalmente han planteado una acción de amparo que busca arrebatarnos nuevamente el derecho de los consumidores a poder elegir si le compras los productos su canchita a ellos o llevas tu propio snack este derecho que lo tuvimos siempre históricamente siempre porque cuando tú eras pequeño y yo también nadie nos impedía comprar nuestra galletita fuera o nuestro sublime el antiguo recuerdas el verdadero sublime y llevarlo al que tú le quieres poner octono y llevarlo al cine ¿de acuerdo? A ver lo que pasa es que cuando yo había ido al cine de chico tú ibas al cine al cine o sea y el cine que yo iba pues no pues al cine San Antonio al cine Roma con un Censor Round hermano ahí ve la batalla de Midway casi muero ese día porque salías herido con balas los cines ahora pues son otra cosa el cine ahora es una experiencia el cine ahora tiene unas cafeterías y el cine vende una serie de productos que se elaboran ahí o se ensamblan ahí porque el popcorn se vende ahí en unas cantidades inmensas se hacen los jodoks también venden brownies y tal recuerda para que la gente se ubique en el espacio de tiempo histórico qué es lo que ustedes argumentan y qué es lo que han supuestamente conquistado y cuál es la discusión con respecto a la comida del cinema por dar un ejemplo tú decías que ellos pueden ellos no pueden impedir que tú ingreses una comida afín a la que ellos venden no no lo no lo digo yo no lo dice aspecto lo dice el indecopio en su resolución en la resolución de indecopio está establecido que el consumidor puede llevar un alimento igual o similar a lo que la propia sala de cine establezca o venda es más o sea los cines podrían hasta establecer restricciones absolutas como lo hace el gran teatro nacional prohibido comer en las salas y eso está perfecto porque eso va a fastidiar a la gente que se yo y lo hace y esa es una restricción objetiva lo que ha sancionado indecopio es esa práctica de los cines diciendo tú no puedes comer en mis salas de cine salvo que me compres el producto a mí ya de acuerdo eso es lo que sea entonces lo que indecopio dice ok el consumidor tendrá derecho a llevar un producto igual o similar al que la propia sala de cine establezca tan es así de que hoy las salas de cine tienen en la entrada una lista de los productos que puedes ingresar y sabes cuál ha sido el efecto algo que tú lo advertiste la gente va a dejar de comprar estos productos en las salas de cine no anda cualquier día las salas de cine y la gente sigue comprando igual y haciendo su colita para comprar su canchita y su no les han bajado las ventas no les han bajado las ventas uno que otro por ahí que sea probablemente los que no podían comprar una canchita de 15 soles y que ahora se llevan su bolsita de canchita porque ¿no es cierto? es gente con bajos recursos económicos o sea puedes comprobarlo las ventas de estos productos siguen exactamente bueno habría que preguntarle a ellos no sería bueno poder hablar con los abogados porque son dichos de paso Cinemark y Cineplanet no son todos los cines ahora lo que yo te criticaba en esa época era precisamente la reglamentación de la norma porque yo quiero utilizar el sentido común decías que ellos no podían impedir que tú ingreses un producto afín a lo que ellos dan y yo ponía el caso del emblemático cine Alcázar en el cine Alcázar venden jodoc entonces yo me pongo a pensar la gente puede entrar con la hamburguesa del Bembo del costado con la del chile del costado puede entrar con el sándwich de la lucha al costado puede irse a Wong y comprarse una chicha natural y su emoliente ¿eso lo pueden hacer? por ejemplo lo que han establecido algunas salas de cine es que no puedas entrar botellas bueno el criterio que de pronto con la botella alguien la puede lanzar no sé si alguna vez ha sucedido botella de vidrio de vidrio no sé si alguna vez ha sucedido eso pero en fin pero es una condición que han puesto porque ellos en sus criterios solo venden en unos vasos pero si puedes entrar su botella de una familia puede entrar con por dar un ejemplo con su tupper con jodoc que según tú no debes comer porque tiene octógono con su pan del jodoc que según tú no puedes comer porque tiene octógono con su mostaza con sus picles el pan puede ser un muy buen pan o sea hablando cambiando de tema porque estás cambiando el tema no 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 estoy cochinado porque no tiene que ser porque la gente o sea podría ser tipo picnic la familia no puede ser perdón y el papá saca su jodoc se echa su mayonesa que es un tono de comer porque tiene octógono y se ponen a hacer su picnic y sacan su litro de su sol de oro su col escocesa que para ti tampoco tiene que tomar porque tiene después tengo un cine en Arequipa ¿no es cierto? ¿por qué no pueden llevar? Mira Philip yo creo que estamos no es bueno tu comentario porque está en broma yo lo entiendo pero cuando los cines dan este tipo de argumentos están subestimando al peruano lo están maltratando al peruano porque dicen ah la gente los peruanos pues son así porque van a llevar su arroz con pato su sopa a la minuta no 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 te estoy hablando de productos afines son argumentos que se han planteado ahí en el proceso yo te estoy hablando del producto afín sancuche versus sancuche mira la gente la gente cuando va al cine va a ver su película la gente de pronto si lleva algo lleva un pequeño snack porque la gente no está pensando en ir al cine a comer y ahora los propios cines los propios cines mi hija no entra al cine sin su bocón también pues pero ese ya o sea ese es un hábito que nos han puesto desde ahí desde los cines de que el bocón tiene que ser de cinco kilos y la gaseosa de un litro cada uno es una exageración que bueno que hayan puesto impuestos a las bebidas azucaradas todavía no ponen van a poner no no ya hoy día hoy día salió mira mira Philip un vaso de gaseosa en los cines porque hay de varios tamaños no es cierto pero el más grande es el más económico porque si el más chico cuesta cinco y el otro cinco cincuenta la gente se compra grande es puro hielo que es puro hielo pura gaseosa sabes cuánto contiene un vasito de gaseosa de los grandes casi un litro de gaseosa 20 cucharas de azúcar pero es puro hielo pero eso es otro tema ese es otro tema lo cierto es que el indecopia ha sido claro en su resolución los cines lo han acatado han establecido unas listas y en este momento no hay ningún problema pero yo entonces a ver si no hay problema vamos a ir a la pausa pero si no hay problema y ellos no han bajado sus ventas ¿de qué están quejándose la gente de cine bueno han planteado su acción de amparo porque pretenden que se deje sin efecto esa resolución y arrebatarnos nuevamente nuestro derecho de llevar nuestra propia canchita o un snack saludable al cine eso es lo que se ha planteado a usted señor oyente y televidente le quiere arrebatar ¿cuál es el snack saludable? porque disculpe yo voy ahí pues venden alfajores brownies si vende una gallé si vende un chocolate he visto que venden chocolates que es puras grasas transhidrogenadas yo no me puedo ya mi chocolate de verdad por favor ¿por qué no lo puedo hacer? una galleta me llevo una galleta integral una galleta buena que no tenga grasas transhidrogenadas pero eso no lo come nadie pero a los chiquitos le gusta su galleta su chaplín ya pues tú mismo me estás dando la razón entonces o sea si hay un sector de la población que es celiaca que es diabética o que simplemente quiere hacer alimentación saludable y no tiene ninguna opción ahí ¿por qué no se puede llegar a su pepe de galleta? ya eso es lo que dice la resolución ya y eso es lo que nos quieren arrebatar nuevamente ok vamos a ir a la pausa aquí que por si acaso si tenemos a alguien de Cineplanet o Cinemark ¿qué opine? yo honestamente Jaime y acá Simbro yo me partí cuando vi que cosa demandar a Peco o sea en la demanda han demandado a Indecopi así es y ustedes se han metido ahí como tercero ¿cómo es? litis consorte ¿cómo la ven? litis consorte voluntario o sea tú te has metido en la broma no o sea ellos plantearon la demanda contra el Indecopi y el juez dijo pero aquí hay un actor que es el que ha sido el denunciante en el proceso administrativo entonces pido que se le invite a Aspect para que forme parte de esta discusión y eso está bien pero yo creo que el juez ni siquiera debió admitir esa acción de amparo hoy hablando tú sabes que el otro día aprovecho ya que tú estás acá hermano me voy al Windsor y estaba comiendo un caldo de choros y le digo al pata le falta algo de sol y yo pensé en la tarde le digo ¿me puedes traer una yuquita hervida? y me traen en un platito un cuarto de yuca hervida un cuarto de una yuca hervida ok me la traen y digo ya pues voy a ponerla acá un cuarto de yuca me querían cobrar o no me cobraron 6 soles 50 por el cuarto de yuca no estaba el precio en ningún lado si me hubieran dicho no hubiera pagado pues 6 soles 50 hay como alegar a eso es una excesiva de una necesidad de la prestación me debieron haber avisado que me iban a meter la yuca con la yuca o tal vez debiste preguntar cuando te iban a cobrar por la yuca pero que me voy a imaginar Jaime yo no soy amarrete el arequipeño eres tú o sea tú solamente un arequipeño puedes preguntar eres arequipeño también no hermano yo me he casado pero solamente eso ya te convierte en arequipeño solamente un arequipeño ir a preguntar cuánto me vas a cobrar yo pensé que no me iba a cobrar nada es cierto o sea cuánto me pueden cobrar pero y qué pasa si te cobran es más te lo debieron dar hasta de cortesía de cortesía pero 6 soles 50 mira el kilo de yuca cuesta 3 o sea me he quedado ardido se me ha sacado el arequipeño que estoy dentro hermanito o sea hay como alegar eso bueno en realidad este la ley establece que todos los productos deben estar puestos en la lista de precios incluso en los restaurantes deben estar puestos en la parte exterior del establecimiento y ese precio ya debe incluir todo ¿no es cierto? ah y para cómo me cobraron por porción de papa 6 soles 50 tal vez el error fue no preguntar efectivamente ya pero ellos deberían decir que la porción cuesta 6 soles 50 creo que por un tema de yuca yuca hervida ni siquiera frita creo que por un tema de transparencia debieron decir señor muy bien le vamos a traer la yuca por si eso cuesta tanto ya no podemos decir hay una infracción porque también tú tampoco preguntaste ya disculpame ¿cómo vas a preguntar? es como que tú vayas a Arequipa y que pidas pues un rocotito tráeme rocotito para tú no vas a preguntar cuánto cuesta la porción de rocotito se supone que eso está implícito en el producto en el canchita o sea sí pues un día te voy a invitar a irme tú le voy a octono al alcalde de Chorro si tiene una cantidad razonable de sodio está bien es riquísimo está bien Cholga le dicen ustedes ¿por qué no le pueden decir ustedes los arequipeños al Chorro Chorro? ¿por qué le dice Cholga? porque es el idioma lonco pues hermano por favor vámonos a las pavos 8 y 31 a ver Jaime hasta el momento en los cines lo que se venden en la puerta son chichas gaseosas estoy hablando de la generalidad churros jodoks y un montón de galletitas y chocolatitos ¿qué pasa si el día de mañana en cualquiera de estos cines se comienza a vender comida? porque hay muchos en Arequipa por dar un ejemplo hay food court hay no más del cine entonces el cine podría decir que le da un espacio a no sé pues al Kentucky o al Pizza Hut o a lo que sea y comienza a vender eso dentro del cine sería de muy mal gusto yo lo rechazaría ¿por qué? ¿no es libre empresa tú vender dentro de tu cine lo que se te da la gana? digo es de mal gusto porque cuando uno va al cine va a disfrutar de una película va a un teatro a disfrutar de una ópera o de un concierto o sea a nadie no a mí particularmente no me gusta de que la gente esté ya actualmente cuando tú vas al cine y encuentras que al lado a la izquierda hay una señora que está con su tacho así de Pocó con su litro de gaseosa acá que se yo ya para mí eso es un fastidio entonces yo creo que los cines harían muy mal en eso pero en fin ahora pero no es la libre empresa discúlpame si venden pan con jodón bueno ¿por qué no pueden vender un sancor en la lucha? te estoy diciendo para mí sería un tema de mal gusto no pero legal no me digas que si te gusta o no te gusta es posible es posible que una sala diga ok sabes que ahí vamos a almorzar este es un almuerzo en vez de irte a almorzar digamos a secas vas a ir a una sala de cine donde vas a aprovechar esa media hora para ver unos cortometrajes y vas a almorzar bueno pero tú sabes entonces que está yendo a almorzar ahí todos están almorzando ¿de acuerdo? pero en las salas de cine tradicionales como las que conocemos en realidad vamos a disfrutar de una película y si se permiten los snacks son pequeños snacks que no fastidien a nadie esa es no pero por eso te estoy preguntando te vuelvo a preguntar porque si ya venden el pan con jodoc ¿me entiendes? venden el pan con jodoc o jodoc octogonal hermano y le ponen la mayonesa le ponen las papitas al hilo o sea la gente está comiendo un sándwich a la hora de la hora el jodoc es un sándwich si ese sándwich vale ¿por qué no podrían vender también una hamburguesa? ¿por qué no podrían también vender una pizza? y la gente entra con su hamburguesa y con su pizza bueno eso implicaría según lo que sugiere Indecopy que la gente también podría ir al cine con hamburguesa y con pizza sí claro según el Indecopy lo que está establecido es que la gente podrá llevar algo igual o similar incluso en los tamaños ¿no? porque ya venden gaseosa tú sabes que yo estoy en contra de que la gente esté consumiendo tanta gaseosa se está matando entonces y la gente lleva su tres litros de gaseosa no pues esa no es el sentido ahora yo creo que es más los cines deberían tomar de propia iniciativa y Coca-Cola y Pepsi deberían tomar la propia iniciativa de reducir los tamaños de vasos de gaseosas que están vendiendo en los cines la verdad que es una cosa extremadamente irresponsable estar dando a los niños un litro son 950 mil litros en un solo vaso pero Jaime a ver acá tú tienes que entender que tu libertad comienza y termina donde comienza la libertad del otro entonces los papás que quieren y le dan a su hijo su jodok en el cine y le ponen ese queso cheddar derretido y sus papas al hilo el papá ya sabrá lo que hace con la alimentación de su hijo bueno fuera que sepa pero espérate pues debería saber en todo caso debería saber pero el papá le compra su como te digo como siempre te digo su bombona de la ibérica le compra su besoemosa le compra su cosa el papá es el responsable lo que le da de comer al hijo porque estás limitando la libertad del papá de darle comer lo que mejor le parezca y después dices el tamaño hay hamburguesa grande pequeña y mediana la hamburguesa que a ti te parece inmensa será inmensa para un chico de 5 años y no tan grande para un chico de 17 o sea como reglamentar ese tipo de cosas organización mundial de la salud dice que es recomendable no excederse no excederse de 25 gramos de azúcar por día por día 25 gramos de azúcar por día un vaso de esas gaseosas que están en los cines a los niños tiene 100 gramos de azúcar no te puedes imaginar eso eso es responsable a ver cuando un niño come pizza un slice de pizza yo te pregunto no perdón el slice de pizza la pizza como sabes cuantas calorías tiene un corte de pizza cuantas calorías tiene porque tú estás hablando de la Coca-Cola una hamburguesa de Bembos o una hamburguesa de Juicy Lucy no lo sabes o una hamburguesa hermano porque tú a la hamburguesa que viene con pan con mayonesa con queso los chiquillos le ponen ketchup le ponen mayonesa y le ponen palta y le ponen hasta esta cuestión de la mexicanada que a mí me encanta esa hamburguesa de Bembos dicho sepas cuánto tiene esa porción en calorías mira en Estados Unidos ya entra en vigor una regulación que va a obligar a que en todos los fast food o sea las cadenas de comida rápida comiencen a informar sobre los micronutrientes y tablas nutricionales ese es un paso que nosotros deberíamos dar en el país para que la gente sepa realmente qué es lo que está consumiendo qué es lo que está comiendo bueno por eso es que yo te decía tipo es que yo creo que le tienen que poner semáforo nutricional a todo a la coca cola a las hamburguesas porque acá está pasando piola la comida ensamblada por eso te digo si lo que importa en el fondo es la alimentación saludable de los niños que creo que ese es el valor que hay que que hay que cultivar porque después un niño obeso termina siendo un adulto con problemas este nosotros tenemos una comida peruana tú sabes bien pesadita y le metemos las salsas a todo y lo copa y en tu tierra pues hermano ese queso frito con lo copa o con la huancaína entonces eso ya es un problema la cantidad es otro problema por eso yo te decía que si tú le pones a todo no solamente al producto procesado sino al producto ensamblado porque una hamburguesa es una ensamblada ¿no es cierto? el codoque es una cuestión ensamblada y en el tema del popcorn el popcorn tú lo puedes hacer y hay popcorn con mantequilla sin mantequilla con un poco de sal y hay gente que le dice échale más sal transgénico no transgénico esas son las cosas que se nos oculta o sea es todo un tema el tema de los transgénicos también o sea hay ocultamiento de información y eso no es justo para el consumidor porque no nos están permitiendo tomar decisiones libres las decisiones libres se toman en función de que tú tienes clara información pero ¿cómo haces eso en el cine? sigo el tema de los cines llegas al cine hermano que si puede entrar que si no puede entrar que si esta comida pasa que si no pasa que si el tamaño o sea me estoy poniendo en términos de Jaime Delgado la gente dirá que jodido tipo le quiere poner una reglamentación a todo el tamaño le molesta el tamaño le molesta el jodó le parece que es irresponsable que el cine pueda vender Kentucky yo creo que los cines deberían vender lo que se les da la gana están haciendo una inversión inmensa no es un cine como el de nuestra época y si el cine comienza a vender pizza yo si le encuentro sentido que el cine te diga hermano no puedes venir acape con tu pizza claro y es lo mismo que yo te estoy diciendo o sea en las normas se establece que tiene que haber una similitud proporcionalidad entre lo que está vendiendo el cine y lo que tú puedas llevar por eso te digo si alguien lleva su botella de cuatro litros pues eso sería infringir las propias normas o sea si el cine te está permitiendo entrar un litro o 950 litros de gaseosa en un vaso pues eso podrás llevar tú ahora eso me parece muy irresponsable es otra cosa ¿cierto? pero está dentro de la norma es muy irresponsable dar a un niño casi un litro de gaseosa tanto los padres como los cines Coca-Cola y Pepsi que están haciendo eso pero es ¿cuál es la motivación de ustedes de Azpec al haber pedido esto a los cines? creo yo que el tema pasa por el precio que los cines abusan por eso te comenté lo de la yuca o sea yo creo que tú puedes cobrar por el boncón pero a la hora y la hora Kike no sé si me ayudarás con el tema de las ventas era una venta millonaria era una venta importantísima bueno para comenzar todos los peruanos pensábamos de que cuando íbamos al cine estábamos pagando para ver una película y punto y pagábamos para ver una película cuando se presentó este tema resulta de que ahora los cines dijeron no es que no estás pagando por la película estás pagando por una experiencia de la canchita que está haciendo su esto y que la gaseosa que está y por poder comer canchita en mi sitio un momentito o sea yo pensé que estaba pagándote para ver una película de acuerdo entonces encima este los precios no 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 es que se cuestionaba que regulación de precios tú puedes vender tu canchita en 5 soles o en 20 soles si quieres sí pero no me puedes obligar a que si yo voy al cine estoy pagando mi entrada por ver una película me obligues a comprar una canchita de 20 soles cuando yo puedo llevar mi bolsita de un sol porque me vas a ver Kike yo sigo pensando que el tema es el precio no sé qué piensas tú dame datos realmente cuánta plata se vendía en canchitas bebidas y tal qué tan importante era para Cinemar Cineplanet todos los cines cuando llegó el problema el negocio de la confitería en las cadenas de cines es de 431 millones o sea 132 millones de dólares Philips según análisis de mercado que realiza Pollo y Asociados para Cineplanet la venta de boletos representa el 53% de ingresos mientras que lo de la confitería es el 40.7% o sea y tú dices que eso no se ha afectado yo creo que y no se ha afectado porque nos está escuchando el público que lo compruebe yo voy casi todas las semanas al cine la gente no ha cambiado su comportamiento la gente sigue haciendo las mismas colas para comprar su canchita su gaseosa y lo demás hay algunas personas que son la minoría que probablemente sean las que no podían comprar una canchita de 15 soles las que se llevan su bolsita se llevan su chocolatito entonces ¿por qué? no me ha respondido ¿cuál es la motivación de estos patas entonces de demandar? lo que pasa que la quieren toda ellos se sienten como este es mi negocio yo puedo imponer las condiciones que quieran y nadie me va a decir qué debo hacer qué no debo hacer olvidándose olvidándose de que un modelo de negocio se construye sobre la base del respeto a las normas de respeto al código de protección al consumidor entonces el tema de fondo es el siguiente en una economía de libre mercado yo puedo establecer cualquier tipo de negocio modelo de negocio sí en la medida que respete los derechos a la gente y no es la primera vez que el INDECOPI ha sancionado a empresas por poner cláusulas abusivas una cláusula abusiva por ejemplo había un banco que decía en mi modelo de negocios está establecido un conjunto de tarifas por cada uno de los servicios que yo doy una de esas tasas es si tú presentas un reclamo ante el banco porque has impugnado tu estado de cuenta y qué sé yo y yo declaro de que tu estado que tu reclamo es infundado me vas a pagar una penalidad de 8 dólares o 10 dólares creo que era y el INDECOPI dijo perdón tu modelo de negocios es tu modelo pero tu modelo de negocios está violando la ley ¿por qué? porque una cláusula es abusiva cuando está limitando derechos de los demás cuando está restringiendo obstaculizando el ejercicio de un derecho en consecuencia esa parte del modelo de tu negocio es nula y como eso te puedo mencionar otros ejemplos pero por qué derecho puede tener uno de entrar no sé pues a la tiendecita blanca y llevar un pan con tamal no pues porque aquí en el caso si tú vas a una cevichería no vas a llevar tu ceviche porque se supone que ese negocio está diseñado y establecido como un centro de expendio de comida entonces obviamente tú no vas a llevar tu propia comida ninguna comida por favor ninguna comida pero una en una sala de exhibición cinematográfica estás pagando para ver una película entonces si complementariamente tú estás vendiendo tienes una cafetería donde está vendiendo café snack etcétera y la gente voluntariamente va a comprar porque es interesante porque quiere pasar por esa experiencia porque no quiere darse el trabajo de ir a comprar algo que se yo perfecto esto es legal que la puedes poner al precio que te dé la gana lo puedes hacer pero lo que no puedes decir es señores prohibido comer en esta sala de cine salvo que me compres a mí acá al precio que yo quiera no entonces Indecopi te dice perdón esa es una cláusula abusiva porque bien tú podrías haber dicho prohibido comer en esta sala de cine para todos y eso es legal no hay justo medio o sea no hay nivel de transacción vamos a la pausa para seguir conversando con esto con Jaime Delgado 8 de la mañana con 50 pausas regresamos disposición que diga que yo no puedo entrar con mi trago a la discoteca no vas a bailar se supone que vas a una discoteca a bailar a tomar no solamente es bailar o sea y eso es implícito no es cierto o sea yo no le veo o sea este es un modelo de negocios diferente o sea estamos hablando de la sala de cine y Indecopi se ha concentrado en la sala de cine porque han querido extrapolar eso a todo tipo de negocio no aquí lo que se discute es una sala de cine es un negocio muy popular muy masivo donde la gente va paga su entradita con mucho esfuerzo porque no todos pueden pagar pues 15 soles 20 soles de pronto una vez al mes pues con todos los hijos y se encuentran ok hagamos el esfuerzo de entrar al cine y de pronto papá canchita pucha 15 soles cada tachito de canchita entonces la gente se sentía muy muy mal por esa situación o sea y de pronto no compraron hijitos no hay canchita porque no me alcanza la plata ¿no es cierto? entonces es específicamente respecto de este de estas salas que son tan populares tan masivas pero ¿y por qué solamente han piteado Cinemark y Cineplanet? que no son todas las ¿qué porcentaje del mercado nacional de cines tiene Cinemark y Cineplanet? cuando se planteó las acciones se planteó contra dos salas de cine para que no diga una que una son las dos principales ahora si bien es cierto la resolución en estricto censo es respecto de Cinemark y Cineplanet porque fueron denuncias y expedientes referidas a ellas el Indecopy ya ha sentado un precedente ha sentado un criterio entonces ahí la invocación a las demás salas de cine muchas ya lo están haciendo sin necesidad digamos de emitir resolución para no ser expuestas a que Indecopy les inicie un proceso de oficio ¿no es cierto? entonces el piso está parejo va te invito a que vayas al cine hoy mañana el fin de semana la gente sigue comprando igual o sea es un pequeño porcentaje de gente que hace ejercicio de este derecho y eso está bien se está garantizando la libertad de la gente ¿ustedes han tenido quejas de gente que ha querido entrar al cine con determinada comida y no la han dejado entrar? las quejas las hemos tenido antes de presentar la denuncia o sea había un maltrato pues absolutamente innecesario les revisaban los bolsos las carteras hemos tenido casos donde la gente llevaba su agüita porque la señora quería darle su pastillita que justo le tocaba al niño no señor no puede entrar agua mi esposo es celíaco por eso estoy llevando esto señor no puede entrar tiene que comprar acá no es que acá no hay galletas para celíaco o sea han habido quejas pero tú te estás yendo para variar a los casos extremos en los términos cotidianos ¿han habido quejas de gente que no han dejado entrar comida? en los sul o líquidos a partir de la resolución los primeros días hubieron varios incidentes pero luego se ha estabilizado la gente ha entendido los cines han entendido que no se pueden exceder y la fiesta está en paz tú vas a cualquier sala de cines ahora no hay ningún problema ninguna dificultad pero ahora los cines quieren arrebatarnos ese derecho a través de una acción de amparo que es un salto de garrocha con la cual quieren que el poder judicial aceleradamente tome una decisión respecto de esto y además que la van atarantado a los jueces ¿sabes cuántos abogados han acreditado entre las dos salas de cine? 21 abogados acreditados para defender su acción de amparo 21 abogados como que si esto va ¡ah! que susto bueno no todos a la vez pues no eso para pero lo que voy yo a mí me parece que que en el Perú hay que estimular que las empresas inviertan que den un buen servicio y desgraciadamente las empresas tienen que aprender en algunos casos lo que se llama la autorregulación tiene que haber un sentido lógico en el Perú no se puede vender la cancha más cara del mundo ¿entiendes? entendiendo que cuando uno va al cine compra una cancha más cara que lo normal en Estados Unidos por dar un ejemplo si tú vas al estadio el fútbol americano o el béisbol y te tomas una cerveza o un popcorn es más caro que en la calle porque estás viendo un show y no hay pitea estas cosas que tú estás alegando acá Jaime no pasan en Estados Unidos no hay pitea y tú sabes que tú sabes los millones de millones de dólares que se venden en Estados Unidos en un partido de básquet con el popcorn olvídate y no hay pitea y no hay pitea o sea en Estados Unidos no hay debate ni de semáforo ni de octógono ni siquiera de las cantidades porque es un país en donde la libertad de elegir está clarísima para los consumidores y está clarísima para las empresas pero eso es bien relativo mira a partir del mes de junio de este año en Estados Unidos queda prohibido el uso de las grasas trans de todos los alimentos prohibido porque las grasas trans están matando a la población dime si eso no es regulación por favor el gobierno americano es muy duro y muy firme en muchas cosas respecto de la alimentación porque es el país que ha sido más golpeado por el tema sobrepeso y obesidad y la carga que tiene en su economía es enorme se están tomando medidas en Estados Unidos en Estados Unidos en todos los colegios está prohibido el ingreso de venta de comida chatarra en todos los colegios hace muchos años eso es regulación entonces no es que libertad absoluta este irrestricta no es así pero en fin son 8 de la mañana con 58 o sea que no te van a meter en cana vamos a defender la resolución del Indecopi vamos a estar al lado de Indecopi defendiendo esto en el poder judicial a través de esta acción de amparo que han planteado los INES hasta las últimas instancias la próxima semana ya te invito para hablar del boom de la comida peruana porque bueno nosotros estamos impulsando todo este tema de los restaurantes y los guariques y ahora hay tal cantidad de empresas que están haciendo comida peruana exportando comida peruana y vendiendo acá comida peruana envasada y están muy preocupados con esta cuestión del octono y el semáforo pero perdón Fili ahí hay una aclaración la regulación es para Perú cuando una empresa que produce aquí quiere exportar la va a exportar según las indicaciones del etiquetado del otro país no de aquí correcto pero acá se va a vender pero fíjate yo te cuento otra cosa hay productos fabricados en Perú que cuando se venden en Ecuador los etiquetan como transgénicos ya está bien pero la gente no sabe escúchame la gente no sabe lo que es un transgénico la gente está hablando tú estás hablando de chino mandarín hoy en día el arroz con frejoles con chancaca el seco con frejoles de arroz la huancaína todo se vende empaquetado y producido por demás ya estamos a hablar de un cierre te cochineo con los bombones de la ibérica con el turrón de Doña Pepa con el quincón San Roque Blanquita está haciendo ahora tu tocino al cielo pero en fin eso lo vamos a conversar seguramente la próxima semana si es que sigues libre y si te meten en cana con el tigrillo hermano ¿cuál es tu fruta favorita? tengo muchas frutas dame la que te voy a llevar a la cana el durazno la uva la uva qué sé yo ¿y tu postre favorito? la papaya ariquipeña la papaya ariquipeña emblemática ¿ha trago la papaya ariquipeña o no? por supuesto hermano si algo bueno tienen los ariquipeños son sus mujeres y su comida hermano porque ustedes son bien jodiosos tenemos todo bueno y si te meten en cana ¿te llevo tu bombón surtido de la ibérica? ¿qué quieres que te lleve yo más bien? no a mí no me van a meter peso el tigrillo la misma sede va a ser tu crisólogo y el tigrillo tú te imaginas con el crisólogo y con el tigrillo en cana hermano no vámonos a la pausa Kike vámonos a la pausa luego de la misma estaremos hablando con la procuradora ex procuradora de corrupción Katherine Ampuero con respecto a toda esta bataola de la suspensión de la suspensión y este carga un montón para con Richard suspensión carguancho vámonos a la pausa regresamos con titulares y con Katherine Ampuero en exitosa la radio a ver son las nueve de la mañana con nueve evidentemente en la picota de 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 discusión política está todo este tema de la incautación de los bienes de Ollantumal y Nadine ¿no es cierto? nosotros hemos comentado aquí y también en mi programa en Wilax la cantidad de incautaciones a bienes de gente también que ha sido acusada de lavado de activos ¿no? la de Miro Montesinos los generales de la época de Fujimori el esbambello Villanueva Ruesta el general Victorioso casos como ahora Alejandro Toledo casos como el de Peter Ferrari casos como el de Gérald Oropesa casos como el del alcalde de Chiclayo el alcalde de de el presidente de la región Ancash el alcalde de Chilca hay un montón de gente a la que le han incautado Carlos Manrique fue famosísimo Jackie Beltrán por ser amante de Montesinos también le quitaron la casa la mamá recordemos a Blanca Nélida Colán Maguiño y su hermana se había comprado una casa a la hermana le quitaron la casa y hemos visto un montón de veces este tipo de cosas y Montesinos también era el papá de una niña menor de edad y yo no recuerdo que haya gente diciendo no, no le quiten la casa de la playa rica todo el mundo tomó por cierto en esa época de que esa plata era mala vida y está bien quitada las cosas a Montesinos y así a un montón de gente reitero ustedes han visto como le han quitado las oficinas a Toledo ¿qué es lo que está pasando? hay un sisma judicial portada de correo por un lado Duberlí que habló de marchas y contramarchas ha salido el juez Richard Concepción Carguancho y ha dicho acá no hay ninguna contramarcha yo lo que hice es decir que le siguen cautar Nakazaki me pidió que les dé 30 días ok les di 30 días pero habían salido en un día y dije ya pues ya para qué la suspensión pero el que le quiten los bienes a alguien tan discutido como Yantumal y Nadine Heredia este y que la argumentación sea de que están abusando de los niños a mí me parece esa parte tirada de los pelos se defiende portada de Perú 21 juez Concepción Carguancho ni haber dado marcha atrás y contramarchas y está también en la portada de exitosa al ataque sale Concepción Carguancho ¿qué está pasando con este tema? parece que nos estamos olvidando cómo es que se hacen de esta casa Ollantumal y Nadine y nosotros lo vamos a volver a recordar mientras que llamamos a la ex procuradora anticorrupción Katherine Ampuero porque la situación es una situación recontra bizarra miren según el reporte de unidad de inteligencia financiera UIF Ollanta Humala hasta marzo del año 2007 ocupaba la vivienda de sus suegros en la calle Fernando Castrat 195 ese mismo año se mudaron a la calle vecina de la misma casa el número 177 adquirida por un crédito hipotecario en 125 mil dólares para ser pagados en 15 años como Nadine Heredia no tenía negocio conocido presentó al BSP tres contratos tres contratos a cobrar centros capilares una empresa del hermano de Martín Belaún Belaún del Ocio por 90 mil dólares en tres años el segundo de Arturo 30 mil dólares anuales consultora de qué si ella nunca en su vida trabajó ni era marquetera hay sociología creo pero en fin y créanme así nomás uno logra y sigo mientras que esperamos a Katherine Ampuero el segundo contrato de Arturo Belaún de Guzmán el papá de Belaún del Ocio por 51 mil dólares un trabajo del Daily Journal de Venezuela corresponsal por 4 mil dólares ni la corresponsal de CNN hoy acá en Lima gana eso y después hacen prepagos con 47 mil dólares entre octubre del 2007 y julio del 2008 además en las cuentas de Nan Heredia se encontraron depósitos de 215 mil dólares hechos por su mamá 21 mil dólares y Nan Heredia el hermano por 67 mil dólares el hermano en esa época tenía 26 años y la mamá hacía movilidad escolar ¿de dónde iba a sacar 21 mil dólares? una señora María Esther Zúñiga pariente de la esposa de Ilan Heredia 31 mil dólares Lino Bejarar y así una cantidad de plata una cantidad de plata rarísima una cantidad de plata realmente rarísima el hermano no tenía FP no pagaba no tenía RUC y le daba 4 mil dólares mensuales la señora Antonia Alarcón la mamá ha terminado comprándose propiedades por 2 millones de soles o sea hay una cantidad de cosas que indican fuera los testimonios de los brasileños que les han dado plata en la mano una y otra vez lo de las agendas y la casa no se la compraron de la manera más normal que se la compre un comandante y un ama de casa que nunca ha trabajado ya es sospechoso que un banco le dé un crédito hipotecario a una persona por un contrato y eso ya es rarísimo contratos de empresas absolutamente desconocidas que no facturaban que no existían de servicios que a la hora y la hora se han probado que no existieron nunca es algo realmente bizarro entonces imagínense por qué con todos los demás que les he mencionado si y con ellos no recuerden cuando a Carlos Manrique le agarran hasta con vasos a la casa y todos hemos visto los blazers de Carlos Manrique la cama de Carlos Manrique hemos visto la casa de Toledo como se la han cargado encima y así todos los demás otros señores entonces no logro entender no logro entender no sé Kike si vamos a poder ubicar a Catherine Ampuero porque desgraciadamente hay cosas que son un absurdo hay cosas que son un absurdo y acá se le está haciendo un cargamontón simplemente les menciono para que vean ustedes esta es la portada exitosa miren cómo da la vuelta en la vida esta es la portada exitosa le ruego al señor director que se acerque complicados portada exitosa Marcelo Odebrecht ratifica que entregó 3 millones de dólares a Nadine para campaña de Ollanta Humala qué recesión director está Nadine en la portada está Ollanta en la portada Nakazaki sostiene que con testimonio de empresario a fiscal Juárez lo puede acusar por delito de lavado de activos lo dice Nakazaki portada exitosa prosigamos la parte interna de lo que dice está Nakazaki portada exitosa página 4 Nakazaki dice que hay pruebas para que el fiscal acuse a Humala y Nadine en aprieto se explica que con el testimonio de Odebrecht vindado en Brasil el exmandatario y su esposa pueden ser acusados de lavado de activos así lo confirmó ayer entero y se entonces el abogado penalista César Nakazaki quien explicó que el fiscal Juárez ya posee elementos suficientes el abogado César Nakazaki dijo que el expresidente Ollantumal y su esposa pueden ser acusados por delitos de lavado de activos agravados sin la necesidad que se demuestre que hoy ya haya pagado coimas manifestó que para lograr ese fin la fiscalía y la procuraduría tienen que encontrar graves irregularidades en las concesiones de las obras entregadas a Odebrecht en el gobierno Humala Juárez debe tomar como delito fuente la colusión desleal que tiene hasta 25 años de cárcel señaló que la colusión desleal tiene una ventaja sobre el cohecho pues no sostiene no se tiene que probar los sobornos pues esos tienen que ser durante el ejercicio del cargo por el contrario lo que sostiene tiene que ser un pacto de un funcionario para público de un funcionario público para perjudicar al Estado esto decía Nakazaki el año pasado porque este es el exitosa del 16 de mayo del 2017 ahora como ha cambiado Nakazaki ahora Nakazaki es el abogado de Iván Tomáil y Nadín como nosotros tuvimos hace poco al doctor Julio Rodríguez que nos decía el concurso de delitos de Kenji y los Avengers ahora él es el abogado de Kenji en fin las vueltas que da la vida las vueltas que da la vida y la gente quiere la cabeza de Richard Concepción Caguay póngase a pensar en cada una de las personas que yo le mencioné reitero Montesinos Elevamello Hermosa Ríos el señor Villanueva Ruesta a todos los que le incautaron sus cosas Jackie Beltrán la esposa de Montesinos le embargaron cosas a los empresarios que estaban metidos en los sobornos en la televisión les han quitado las cosas ahorita último alcalde de Chiclayo presidente de la región Ancash a todos les han quitado Peter Ferrari Carlos Manrique pero cuando les quitan a ellos no pobrecitos los niños bien tirados los pelos nueve de la mañana con dieciocho vámonos a la pausa Quique con qué tema vamos a regresar vamos a venir Philly Bater con Pascual Cusilaime y con Juan Ortiz del proyecto Inocente Perú Juan Cus Pascual Cusilaime perdón fue la persona que estuvo en este asalto que hubo en la notaría Paíno recibió un balazo y luego fue acusado de haber estado en combinación con los delincuentes esto lo vamos a ver después de la pausa Philly Bater listo pausa regresamos somos exitosa la radio del Perú absoluta tranquilidad de la notaría Paíno fue un punto de inflexión que acá en el Perú no se supo valorar eso fue durante la época del gobierno Viantumala para que se den idea la notaría Paíno queda a 30 metros de una de las instituciones más seguras del Perú la dirección contra el crimen y al costado está el segundo cuartel más importante de la policía del Perú y a 5 minutos en carro está el ministerio del interior vamos a conversar con dos personas una de ellas ha sido tristemente parte de esta desgracia en la notaría Paíno y vaya que se ha metido en problemas les pido entonces a ambos que nos digan su nombre qué es lo que pasó ese día qué le pasó a usted en la notaría Paíno y cómo es que usted termina teniendo un problema legal por haber estado ahí cómo está usted señor buenos días buenos días señor Félix yo soy Pascual Pusilay Millán que es natural de Puno y he radicado acá en Lima usted qué hacía señor Pusilay ese día ahí usted qué estaba haciendo en la notaría Paíno en realidad la realidad de mí es este hicimos una empresa una empresa para adquirir una propiedad para construir un centro comercial entonces nosotros hemos tenido un anhelo de hacer ese centro comercial y este empezamos con los propietarios son cuatro hermanos todo este todo bueno todo bien hasta ese 20 de febrero 2013 ya ese día usted va a la notaría para hacer una transacción tenía que ver algo la transacción de ustedes con los balazos o decir ustedes le estaban yendo a comprar a la persona que terminan matando no este nosotros ya habíamos hecho con una minuta de compra y venta el 29 de enero del mismo año ya ya estaba a favor de nosotros la compra y venta ese día 20 nosotros solamente yo tenía que pagar un impuesto al cabala y mis este los vendedores tenían que pagar un impuesto a la renta ya su vendedor era la persona que le meten bala ajá correcto doctor cómo está usted buenos días buenos días cómo es que su patrocinado termina metiéndose en un problema en donde dicen que él podría haber sido parte del talán del sagiro del dato para que vayan y disparen al vendedor o sea en ese en ese problema penal termina estando qué es lo que pasó porque él termina tocándole la puerta a ustedes buenos días gracias por la invitación yo represento a una institución que se llama proyecto inocente perú esta institución tiene la sede principal en San Diego California Estados Unidos nuestro objetivo principal es básicamente defender a personas inocentes como el caso del señor Pascual que han sido condenadas injustamente por diversos errores judiciales los americanos tienen más de 20 años trabajando en condenas cerradas y defendiendo a personas inocentes inclusive de la pena de muerte de la sida eléctrica acá en el Perú y en América Latina hay muchas condenas cerradas muchas personas inocentes que están en la cárcel por diversos errores judiciales el caso del señor Pascual es uno de ellos acogimos el año pasado el caso del señor y nosotros apelamos a la Corte Suprema mediante un recurso de nulidad y logramos que la sentencia que contiene errores contra el señor Pascual sea anulada el 20 de febrero como lo ha dicho él fue acusado de dos delitos graves robo agravado y lesiones graves con su secuente muerte ¿quién lo acusa? ¿el fiscal? la tesis de la fiscal es que él habría planeado en estos términos habría concertado se habría coludido habría planeado con los autores materiales este robo y muerte pero no explica hasta ahora la fiscalía cuándo se reunieron cómo se reunieron en qué lugar planearon concertaron eso no explica por eso la Corte Suprema vio errores judiciales en la sentencia las observó y ordenó este juicio oral básicamente en lo siguiente el título de imputación que planteó la fiscalía en cuanto al que era él era el autor intelectual no existe en la norma jurídica sino le ha dicho la Corte Suprema a la fiscalía que diga si él es el autor mediato si él es el cómplice el coautor ya la fiscalía subsanó esto pero los errores Fili por ejemplo en esa sentencia te digo dos principales ¿al señor le disparan ese día también? le disparan a él a él le disparan y el tiro que le disparan uno de los tiros que cae al suelo en rebote mata a uno de los compradores porque son cuatro hermanos los compradores accidentalmente pero los errores principales Fili y tú lo vas a entender no hay que ser policías ni abogados es esta acta de evidencia cuando él lo captura a la policía con una orden de detención le redactan esta acta de registro personal saca sus pertenencias y aquí le incluye un número de celular para vincularlo con el supuesto autor material este número de celular hay tres pericias dos pericias de la dirección de criminalística de la propia policía que dice que ha sido adulterado este número de celular y este número de celular pertenece al supuesto autor material ¿cómo que adulterado? no entiendo que le pusieron este número de celular no después que lo intervienen redactan el acta de registro posteriormente dice la pericia habría sido incorporado ya pero ¿quién ha sido? señor pongámonos vamos a hacer lo más básico posible ¿quién le podría haber querido a usted hacer un daño como para que la policía lo detenga y le inventen a usted que usted tenía el número del asesino? como usted lo ha dicho Fili disculpe pero quiero que me responda el señor ¿por qué hay alguien que le quisiera hacer un daño a usted? ¿a quién se le va a ocurrir hacer eso? en ese término en ese campo yo estoy indignado señor Félix porque yo no tengo problemas con nadie en ese momento nunca he tenido con la policía con nadie yo me sorprendo desde ese momento que han colocado ese número hasta hoy día son cinco años que estoy buscando justicia no me explico ¿por qué me quieren hacer daño? o sea tendrían que encontrar a un culpable usted ¿qué relación tenía con el vendedor? el que le vende el terreno ¿era su amigo? era un vecino ¿era un vecino? era un vecino yo vivo al frente de esa cuchera es una cuchera entonces ¿de qué tamaño era la cochera? ¿cuánto le costó a usted el bien? la cuchera es una cuchera de mil cuatrocientos mil quinientos metros cuadrados aproximadamente ¿y cuánto pagaron ustedes por eso? nosotros por eso hemos pagado tres millones setecientos tres millones setecientos mil soles dólares 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 ¿y usted cómo pagaron eso? ¿con un cheque? todo es con cheque de gerencia a través del banco continental acá tengo el crédito ¿cuál es el negocio al que usted se dedica? ¿cómo es que tiene tanta plata? seis soles o sea que nosotros somos seis socios yo no compro yo solo ya pero los seis ¿a qué se dedican? nosotros somos comerciantes yo tengo negocio en esa época yo tenía dos negocios en dos puntos de venta y también ¿qué cosa vende usted? yo descartables plásticos y bolsas yo distribuía por mayor para todo el mercado masivo ¿ya? o sea me dedicaba a distribuir y aparte teníamos puntos de venta ¿no? y entonces a raíz de eso el banco nos califica todo es con banco nosotros hemos comprado con banco acá está la cantidad que el banco me aprueba en ese en ese ¿y usted tiene una empresa formal? ¿usted paga impuestos? todo todos nosotros trabajamos correcto o sea no es que usted porque lo ven que tiene cierto dejo porque lo ven cholito lo agarran de cholito usted es una persona que hace negocios bancarizados nosotros desde los doce años yo trabajo como comerciante señor Félix yo solamente acá a Lima he llegado para ver o sea yo he trabajado con Zona Franca cuando Zona Franca en Tacna un poquito ya estaba débil porque mayormente mercadería estaba entrando por acá por este por callao es por eso que yo yo me vengo a Lima para tener otro otro tipo de vida correcto pero lo que pasa señor es que la gente puede pensar que ustedes eran informales que ese día le estaban pagando en efectivo ahí está mira esa es la fecha donde mi acá está la primera cuota ya teníamos que pagar antes despasando apenas 20 de febrero claro y además usted tiene que comenzar a pagar esto de acá usted pagaba esto es un crédito es un crédito ¿cuánta plata tenían ustedes para los 3 millones 700? ¿cuánta plata pusieron? nosotros hemos puesto cada uno 100 mil 130 mil dólares aproximadamente correcto y lo demás lo financiaron o sea todo el banco financió o sea vamos a decir que ustedes ponen 800 mil dólares y 3 millones lo financia el banco por algunos números tal doctor ¿cuál es su tesis? vamos a ir a la pausa ya porque eso fue un caso realmente rarísimo para que alguien la policía parece que tenía que encontrar un culpable ante el papelón porque reitero ¿dónde queda la notaría Paíno? al frente la erinclin o sea estás hablando de cruzar la pista había una persona cuando menos dos con metralleta cuando menos dos policías con metralleta a menos de 50 metros la notaría Paíno está al frente cruza la pista estamos hablando de 30 metros y hay un tipo con una metralleta la dirandro está al frente la dirandro perdón al costado está el complejo Aramburú policial y al costado está el complejo Aramburú donde deben haber digamos cuantas 100 personas con armas 100 personas con armas y sin embargo hay alguien que se le ocurre ir a matar ahí y fíjense yo siempre le he dicho ese día casi pudieron haber matado a Chicho a un bombe porque estaba ahí en la calle yo lo vi entonces como es que alguien claro entonces la policía que quiso que quiso hacer acá estoy no es cierto vamos a dar una solución esto de acá rápidamente rápidamente porque era ya demasiado el papelón que haya pasado eso y que para colmo no tenga solución eso es lo que a mí me induce a pensar de que esto ha sido un montaje vámonos a la pausa regresamos un 9 y 32 a ver doctor lo que yo puedo entender de que en el caso de la notería Paíno nos han querido ser cholitos a los peruanos culpando un cholito ¿no es cierto? una situación absolutamente extrema que tendría que haber costado la cabeza del ministro del interior de la época ¿quién era el ministro del interior de la época? ¿quién era el presidente? ¿cuándo sucedió esto doctor? si fuera tan amable 20 de febrero del año 2013 me parece que ese tiempo estaba de ministro si no me equivoco Pedraza correcto el que ahora es el abogado Yantu Malinadín tenemos las imágenes en la parte posterior y estamos imágenes en pleno ¿a qué hora pasó esto doctor? entre las 3 de la tarde a 3 y 10 de la tarde pasó esto un tráfico tremendo porque en la avenida Ramburu uno así no avanza ahí para que la gente sepa estamos cerquísima República de Panamá dos cuadras de República de Panamá reitero pero está al frente de la comisaría más importante del Perú con tráfico es más ahí se hace más tráfico igual era un tema banal pero que todo el mundo lo ha vivido en esa cuadrita donde venden las pornos al paso para colmo se hace más tráfico en la avenida Ramburu y venden te venden las plumillas y te hacen el barajo que te venden plumillas para carro y la gente vende pornos bamba ¿cómo es que alguien pudo haber entrado y salido ahí en la cara de Pedraza? yo lo que creo es que montaron este operativo para echarle la casa la culpa al señor cuéntenos más de los hechos describa los hechos doctor ese día el 20 de febrero del año 2013 el señor Pascual se traslada a la notaría para reunirse con los vendedores ¿no? y suscribir la minuta que iba a elevarse a escritura pública antes de ingresar el señor Pascual hace dos llamadas telefónicas llama al sectorista del Banco Continental y recibe una llamada de un abogado de uno de los socios esas llamadas la fiscalía la toma como extrañas sospechosas y dice la fiscalía y convalida este hecho los jueces de la segunda sala que condenaron al señor Pascual que el señor Pascual se habría comunicado con dos destinatarios dos supuestos delincuentes ¿no? de apodos los perros y chel pero chel y los perros no existen no son personas mire el error garrafal y arbitrario y grave que comete la sala que dice que él se comunicó con dos destinatarios dos personas ¿cómo lo prueban? porque a ver una cosa es la acusación fiscal pero a este señor lo terminan lo terminan culpando termina en la cárcel sí cinco meses en la cárcel privado su libertad y no hay que ser abogado ni siquiera perito para saber este es el reporte de telefonía donde aparece en el detalle que los perros y chel no son personas no son delincuentes son celdas de origen tú cuando emites una llamada llamas por tu teléfono celular aquí hay una antena que tiene un nombre ¿no? por decirte chorríos ¿no? este este de los perros es una antena no es persona pero para la fiscalía y los jueces era un delincuente que él se había comunicado pero lo que me quiero a ver entonces esta cuestión pasa por los policías que lo capturan los fiscales que lo acusan los jueces que lo juzgan estamos hablando de una conspiración para meter a su defendido a la cana a si le puede agarrar a un peruano como el señor un emergente porque presuntamente tiene pinta de ignorante porque presuntamente tiene pinta de cholito porque presuntamente se ha pedido a Mamani porque presuntamente es un pobre tipo o sea porque tiene pinta lo jodieron es una pésima investigación y tú mismo lo has dicho el momento la coyuntura política la inseguridad en un complejo policial al frente de la Dirandro un papelón pues si se quería agarrar a un culpable y rápidamente se hizo y ese y ese es el caso y la sentencia contiene muchos errores y no es el único caso Philly de una persona inocente condenada erróneamente acabamos de liberar a un policía que estuvo tres años en el penal de Sarita Colonia resultó ser inocente condenado injustamente señor cuénteme una cosa a usted lo ha metido preso cinco meses su familia ha tenido que pagar abogados su familia se ha visto afectada como es hoy le han quitado su libertad usted como ha pagado esto ustedes han podido seguir pagando este terreno usted ha visto comprometido su patrimonio la familia de las personas agraviadas también creyeron que usted era un delincuente y ellos lo han denunciado ¿qué ha pasado? cuéntanos toda la parte de la historia mira señor Félix para nosotros para mi familia ha sido una indignación un calvario porque mi esposa nosotros nos hemos abocado a trabajar si de hecho que hemos tenido patrimonio con mi esposa hemos hecho todo eso se ha derrumpado todo eso hemos quebrado porque yo vendí mi casa en Tazna vendí mi terreno en Tazna o sea todos los puestitos que yo tenía para apuntar sus 130 mil dólares exacto ahora todo eso he hecho por querer superar por querer hacer algo bueno como todo el mundo usted quiere una vida mejor yo no tengo unos hijos vagos unos hijos que andan en la calle mis hijos de la universidad al puesto de venta de la universidad a donde tiene que ir a cobrar o repartir mercadería a eso le he abocado a mis hijos mi hijo mayor es administrador de empresa terminado con bachiller mi hija es ingeniería de sistemas también terminado con bachiller ahora mi hijo menor que estaba estudiando en la católica frustró por este caso usted que estudios tiene yo no tengo estudios superiores eso yo quisiera que me entienda este de repente yo no me dejo entender con lo que hablo no señor señor yo tengo primer año yo lo entiendo usted mejor que a cualquiera porque esta radio se dirige a la gente como usted gente que de repente no ha terminado el colegio que no tiene una universidad pero que ha hecho el Perú muy probablemente yo nunca le he preguntado el dueño de esta radio no ha terminado el colegio o no tiene universidad y no sé el dueño de Farenet no tiene título universitario yo tampoco lo tengo o sea yo soy como usted la diferencia es que yo hablo un poquito más bonito que usted nada más pero a mí me queda claro que usted juntó su plata se rompió los lomos vendió lo que no tenía que vender para meterse un negocio confió en el Perú pagó sus impuestos pagó su alcabala fue formal fue al Banco Continental fue a la notaría Paíno y que en su país lo han discriminado y le han armado una desgracia para meterlo preso porque usted echólo porque si hubiera sido Mome al que le metían un balazo a Chicho Mome no le iban a decir que él había llamado a ¿cómo es? al Castillo y al Perro a los Perros y Chel a Chicho Mome no le hacían eso y ojalá que la República tome su caso ¿no es cierto? y que lo vean y vamos a a dárselo acá también a Tito Albites para que lo pongan en las páginas de Exitosa o sea esto es un atropello es un abuso atroz discúlame señor Fetz mira este número que le dicen este perros este número este Chel los dos números tienen nombre claro la persona por ejemplo el Banco Continental este 441 ese momento en la puerta antes de entrar a la notaría yo todo esto lo que ha aprobado ¿a quién llamó usted? al Banco Continental o sea ese teléfono no es ningún perro es de un sectorista del Banco Continental y lo llevaron al sectorista de testigos y dijo yo soy el sectorista y no importó su testimonio no le importó nada a la cuarta sala para que me para mi para mi para mi cane a ver a ver a ver donde está la oficina del control de la magistratura donde está el consejo nacional de la magistratura acá estamos todo el día preocupados por PPK por Ollanta por Nadine por los platudos a este señor lo han jodido por ser peruano millones de peruanos deberían ser como él deberían ser como él es decir emergente con primero de primaria primero de media sabido que pero sus hijos son profesionales trabajan lo han fregado al último el tipo paga impuestos y ahora está fregado quien le devuelve la vida esos cinco meses el sufrimiento usted tendría en otro país la capacidad de denunciar a esos fiscales y a esos jueces y pedirle al estado peruano una indemnización son cinco años señor señor Félix cinco años de estar jodido y cinco años en cana nueve de la mañana con cuarenta y ocho vámonos a la pausa regresamos a ver ¿qué debería pasar en un mundo civilizado con el señor con el señor Pascual ¿qué tendría que pasar con él? Félix si me permites aprovechando tu espacio nosotros queremos invocar al presidente del poder judicial al ministerio al representante del ministerio público para instalar una mesa de diálogo nosotros tenemos el apoyo de los americanos y para evitar condenas cerradas como esta no es el único caso hay cientos de personas que están cumpliendo una condena y son inocentes y la única finalidad de evitar condenas cerradas es reuniéndonos con el poder judicial el ministerio el ministerio público invocar al presidente de la república al ministro de justicia no hay una oficina del ministerio de justicia que defienda personas inocentes los defensores públicos nos envían casos a nosotros al proyecto inocente perú no tenemos los suficientes recursos humanos ni económicos para cubrir a todo el perú los casos que se presentan y esto lo venimos diciendo desde ya hace mucho tiempo el ministerio de justicia tiene que instalar una oficina como esta y defender a personas inocentes los americanos phillips tienen más de 20 años de experiencia y están dispuestos a apoyar inclusive con su experiencia su conocimiento y la tecnología en ciencias forenses para resolver casos de condenas cerradas ¿cómo es que usted se contacta con ellos señor Pascual? ¿cómo es que los conoce? cuando a mí el febrero de 2017 termina mi juicio oral y mi sentencia era así sospechosamente porque digamos a mí la cita era a las 12 de la tarde no sé qué fecha 12 de la tarde se postergó hasta las 8 de la noche después de 8 de la noche nos llama y también se posterga para el día siguiente para las 2 de la tarde entonces ya prácticamente ya hemos hemos sentido que era mal ¿no? en contra mío ya ya mi abogado me dice yo en realidad yo a los profesionales siempre hago caso entonces me dice mi abogado me dice ¿sabes qué? ahí está mal acá huele algo porque todo el juicio yo he visto no había entonces en ese en ese día siguiente cuando han hecho cuando han me han sentenciado por 15 años mis hijos desesperados han colgado este su este sentencia por internet creo entonces en eso se ubican con el a sus hijos han sido los que se han contactado con usted los hijos se contactan con nosotros ¿y qué cosas pueden hacer otras personas que sienten que sus derechos están vulnerados y que tienen una carcelería injusta o un juicio en donde sienten que los van a meter presos como el señor siendo absolutas víctimas o sea el señor para colmo que iba a pagar le cae un balazo de rebote y le echa la culpa como si lo hubiera querido además ¿cuál era el móvil? si ya había pagado supuestamente él se iba a robar su propio dinero todavía no existe pero si ya había estaba bancarizado no estaban llevando al planta de efectivo ese es el hecho él llevaba él es de Puno él ha hecho todas sus operaciones comerciales llevando el dinero en maletín ese día él llevaba 280 mil soles para pagar el impuesto al cabala dos días antes le dicen a él los funcionarios de la notaría le dicen él pregunta ¿puedo pagar aquí puedo pagar aquí el impuesto al cabala? y ellos le dicen sí pero no le dicen ¿pero qué notaría te dice que IBEX 280 mil soles en efectivo? la notaría no le dijo si podía pagar en efectivo tarjeta de crédito o cheque de gerencia él anteriormente sus operaciones comerciales le ha hecho llevando el dinero él es oriundo de Puno así le ha hecho sus operaciones como no le dijeron la modalidad él el 20 de febrero va con su maletín saca el dinero diferente que está acreditado cómo saca el dinero cambia el dinero en cambistas lleva los 280 mil soles ahí a él lo han seguido o sea ¿cuál es la hipótesis si me preguntas porque es el trabajo de la policía a él tal vez la información ha salido del banco la información ha salido de la notaría la información ha podido salir de los mismos socios la idea que los delincuentes eligen el escenario y ahí dan el golpe eso es sospechoso pero eso ha debido descubrir la policía bueno asumo que Salvador Eresi el ministro de justicia ha escuchado y se va a poner en contacto con usted ¿en dónde lo pueden ubicar usted doctor para que sea más sencillo? si me permites también no, volvemos le ruego estamos en Lince en Girón Almirante ICE 31750 y el teléfono 5666007 se llama la ONG Inocente Perú correcto la sede principal está en Estados Unidos correcto así usted muy amable son las 9 de la mañana con 56 y ya estamos enganchados con Caterin Ampuero Caterin muy buenos días buenos días buenos días corto y conciso se le está haciendo un cargamontón a Richard Concepción Carguancho se excedió él en suspender la suspensión debió él haber dado 30 días de plano para Coyanti Nadine deje en su casa ¿qué otros casos parecidos en el Perú a este? es muy claro que existe una campaña no solo de desprestigio en contra del juez Concepción Carguancho sino también de victimización de la expareja presidencial aquí tienen digamos que ha iniciado toda esta campaña porque no quieren tener perdón tenemos problemas con la comunicación Quique si nos podemos volver a comunicar con Caterin Ampuero por favor siendo las 9 y 57 ya viene Nicolás Lucar en exitosa estamos enganchados con Caterin Ampuero conversando pues sí prosigue Caterin por favor ¿aló? sí adelante adelante ya y para que quede claro la ciudadanía las medidas cautelares de incautación como la que se ha dictado en contra de la expareja presidencial son medidas comunes no es la primera vez que se da esto es muy común en delitos de lavado de activos de corrupción de funcionarios y de tráfico ilícito de drogas entonces no es que es una medida ilegal y arbitraria como se ha dicho se ha cumplido con los requisitos de ley en la señal que los requisitos es que existan suficientes elementos indiciarios esa casa se habría adquirido con dinero ilícito los fondos para la adquisición de esos inmuebles han sido ilícitos y aquí existen esos indicios hasta ahora no han podido explicar de dónde han sacado el dinero para comprar esos inmuebles entonces lo que procede es la incautación aquí no hay ninguna medida arbitraria ni ilegal ahora el que existan niños viviendo en este domicilio es una excepción que no establece la norma si uno lee el código procesal penal no dice que no se dará la ejecución o sea no se dará la desposesión del inmueble si al momento de la ejecución nos encontramos que el inmueble hay menores de edad o de repente hay ancianos o de repente hay invalidos pero perdón en su momento Vladimir Montesinos tenía una hija menor de edad el alcalde de Chiclayo el presidente de la región Ancash el alcalde de hace poquito no más el alcalde de Chilca acuérdate en la época que le metieron con vasos a la casa de Carlos Manrique el Esban Bello Hermosa Ríos Villanueva Ruesta Peter Ferrari el propio Toledo o sea no es el único que le han le han quitado bienes no no en la lista es un par entonces hay que utilizar los hijos caramba seguimos teniendo problemas de comunicación en unos minutos va a estar Duberlí Rodríguez Tineo que ha dado marcha y contramarcha porque se dio cuenta que no había dado marcha o contramarcha el juez Concepción Carguancho va a estar Duberlí Rodríguez Tineo con Nicolás Lucar Quique no sé si hemos logrado restablecer la comunicación con Katherine Ambuero 10 segunditos porque son 9 y 59 es decir esto ha pasado muchas veces y hay una cantidad un cúmulo de pruebas que te dicen que los señores comenzaron sus andanzas o llanto malinadín ¿no es cierto? carruselando dinero desde las consultorías falsas con Martín Belaún de Locio consultorías falsas con el papá consultorías falsas de corresponsalías no sé si Katherine sabe pero ni el día de hoy el corresponsal de CNN o de F de España o de o de o de Televisa o de Telemundo en Lima gana cuatro mil dólares o sea la manera como compran las casas más que sospechosa era confirmatoria cómo es que compran cómo pagan cómo prepagan por eso es que le han quitado la casa o me equivoco claro que sí y también otro argumento que han usado y que es completamente falso y me sorprende que abogados penalistas digan eso que cómo se ha dado la incautación dicen ellos si no existe una acusación fiscal por favor eso es mentira el código procesal penal no señala que para que se dé o para que se declare procedente una medida cautelar de incautación exista una acusación fiscal pili incluso las incautaciones se dan en etapa de investigación preliminar preliminar entonces esta incautación se ha dado en una etapa de investigación preparatoria y por qué no se para terminar porque dentro de un rato va a estar con nosotros Berlín Rodríguez y con Nicolás por qué se han demorado tanto la acusación y fíjate qué paradójico portada de exitosa complicados dice ¿no? Nakazaki sostiene que con testimonio del empresario se está refiriendo a Barata el juez Juárez ya los podría acusar por delito de lavado de activos y prosigue Nakazaki en la página 3 y 4 dice no es necesario probar coimas dice Nakazaki el abogado César Nakazaki dijo que el expresidente Ollantumal y su esposa pueden ser acusados por el delito de lavado de activos agravado sin la necesidad de que se demuestren que haya pagado coimas señaló que la coalición desleal tiene una ventaja sobre el cohecho pues no tiene que probar los sobornos esto es en el caso de los sobornos pero esto lo decía Nakazaki por si acaso Katherine no te asustes el año pasado en exitosa ahora resulta que en el caso de ellos es arbitrario pero en todos los otros casos que he mencionado el peru aplaudía cuando le quitaban sus cosas a la gente yo creo que todas las declaraciones del doctor Nakazaki hay que interpretarlas y hay que entenderlas porque ahora es el abogado de la expareja presidencial entonces el peruño tiene digamos argumentos comentarios de manera objetiva sino todos sus argumentos ahora son totalmente parcializados incluso la interpretación que hace de las normas es totalmente parcializado para defender a sus patrocinados ¿no? mayor comentario acerca de su de su posición no la voy a hacer porque yo entiendo que es el abogado y le están pagando por eso lo están pagando para defender e interpretar la norma de manera antojadiza a favor de sus clientes pero cuando no era abogado decía que había que acusarlas pero en fin ha sido muy amable con nosotros Katherine Ampuero gracias muy buenos días 10 de la mañana con 3 ahí está papelitos más de Tito Alvites se metió a la hemeroteca al archivo y ahí está Nakazaki el pez el pez por la boca muere ahorita le van a mandar una carta rectificatoria de la Federación Perón de Fútbol a Tito Alvites Dios mío vamos a la pausa lo que queda de Nicolás Lúcar en exitosa la radio del Perú perdón Quique ¿viene Duberlín o hay marcha o contramarcha? no viene Duberlín ¿estás seguro o no? no hay ninguna contramarcha no lo he visto salir lo he visto entrar yo entiendo que se ha suspendido la presentación de Duberlín no ya pasó ya creo que incluso ha ido al baño ah no entonces han suspendido la suspensión así es viene viene sale se ejecuta se ejecuta no le han incautado su ropa a Duberlín no le van a mandar carta notarial no le van a mandar no hay rectificación de parte de Nicolás Lúcar ni tampoco ni suspensión ¿no es Nicolás rectificación Caruancho? no ¿seguro? totalmente yo lo he visto pasar está bien pausa regresando